Bienvenidos al Tabernáculo Brana, septiembre 24 del 2017. Blancos como la nieve, libre de pecado, y voy a cantar cuando los redimidos se estén reuniendo. Cuando los redimidos se reúnan, blancos como la nieve, y sin pecado, yo voy a gritar y cantaré. Cuando los redimidos se reúnan, estoy pensando en el rapto de nuestro bendito hogar. Cuando los redimidos se reúnan, ¿cuánto vamos a cantar en ese himno celestial, en la ciudad celestial? Cuando se reúnan los redimidos, los redimidos se reúnan, blancos como la nieve, y sin pecado, voy a gritar, voy a cantar. Cuando los redimidos se reúnan, ahora una gran procesión allá en esas calles de oro. Cuando los redimidos se reúnan, o la música y los cantos en esa ciudad sonarán. Cuando los redimidos se reúnan en nuestro futuro hogar. Se estén reuniendo, blancos como la nieve, y sin pecado, voy a gritar, voy a cantar. Cuando los redimidos se reúnan, se estén reuniendo allá. Los santos cantarán la historia de redención con sus voces en alto. Cuando se estén reuniendo, todos los ángeles van a escuchar porque no se pueden unir a ese himno. Cuando los redimidos se estén reuniendo. Vengan y se estén reuniendo, blancos como la nieve, y sin pecado, voy a gritar, yo voy a cantar. Cuando los redimidos se estén reuniendo. Entonces, el Salvador dará órdenes para preparar el banquete. Cuando se estén reuniendo los redimidos. Y vamos a oír su invitación. Vengan, benditos del Señor. Cuando los redimidos se estén reuniendo. Cuando los redimidos se estén reuniendo, blancos como la nieve, y sin pecado, yo voy a gritar, voy a cantar. Cuando los redimidos se estén reuniendo. Bueno, vamos a cantarlo en sinceridad. Blancos como la nieve, y sin pecado, voy a gritar, voy a cantar. Cuando los redimidos se estén reuniendo. Vamos a aplaudirle a él en esta tarde. Don't you love that song? ¿No les encanta ese canto? ¿No les encanta ese canto? Oh, we redeemed, are gathering in. Worse like snow, y sin pecado, voy a gritar, voy a cantar. Cuando los redimidos se estén reuniendo. La última estrofa. Entonces el Salvador dará órdenes para preparar el banquete. Cuando los redimidos se estén reuniendo. Y oigamos tu invitación. Vengan, benditos del Señor. Cuando los redimidos se estén reuniendo. Cuando los redimidos se estén reuniéndose. Blancos como la nieve, y sin pecado. Y a gritar, yo voy a cantar. Cuando los redimidos se estén reuniendo. Vamos a aplaudirle una vez más. Mientras están aplaudiendo, piensen en cómo es que será allá. Ah, redimidos. Blancos como la nieve, sin ningún pecado. Cuando los redimidos se estén reuniéndose. Se estén reuniéndose. Blancos como la nieve, y sin pecado. A gritar, voy a cantar. Cuando los redimidos se estén reuniéndose. Vengan a reunirse. Se estén reuniéndose. Gloria al Señor. Hay que haber sido redimido para irse a ese futuro hogar. ¿Quién va? ¿Quién se dirige a ese futuro hogar? ¿Quién va a ir? Ahí es cuando nos vamos a estar reuniendo. Lavados como la nieve. Y sin pecado. Voy a gritar. Voy a cantar. Cuando los redimidos se estén reuniendo. La tercera estrofa. Los santos cantarán el testimonio de su redención con sus voces en alto y fuerte. Cuando se estén reuniendo. Entonces los ángeles todos escucharán. Porque no se pueden unir a ese canto. Cuando los redimidos se estén reuniendo. Se estén reuniendo. Blancos como la nieve y sin pecado. Yo voy a gritar. Yo voy a cantar. Cuando los redimidos se estén reuniendo. Gloria al Señor. Cuán agradecidos estamos hoy. Estén más agradecidos. Estén más agradecidos. A ver más. Háganle más agradecidos. Gracias Señor. Somos gente pentecostal. ¡Aleluya! Amén. Estén bien contentos. Estén bien contentos. Tienen que estar bien contentos. Blancos como la nieve y sin pecado. Voy a gritar. Voy a cantar. Cuando los redimidos se estén reuniendo. Cuando los redimidos se estén reuniendo. Lavados como la nieve y sin pecado. Voy a cantar. Voy a gritar. Cuando los redimidos se reúnan. Gloria al Señor. Gracias Señor. ¿Están ustedes contentos de estar llenos con el Espíritu? Amén. Gloria al Señor. Ven a tomar asiento. Ellos piensan que somos una cantidad de tuercas locos. Si somos una cantidad de tuercas o de locos. ¿Y no están contentos ustedes de ser un loco o una tuerca? Oh, amén. Amén. Yo soy uno de los de Él. Soy de Él. Yo soy un creyente. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Tomen asiento. Una vez más. Me emociona. Estoy contento de estar aquí en la casa del Señor esta noche. Preparándome para oír la palabra. Quiero darle la bienvenida a todos. ¿Cuántas visitas tenemos aquí esta noche? Dios te bendiga. Todos los que están por la conexión. Nuestros hermanos y hermanas por la conexión. Es maravilloso. Es de alrededor del mundo. Amén. Les damos la bienvenida. Bienvenidos. Amén. Nosotros somos parte de la gran economía de Dios. Así ustedes tienen sus salas, en sus iglesias, en los diferentes lugares alrededor del mundo. Estamos unidos. Todos somos parte de la gran novia, de la gran economía. Unidos. ¿Y qué es lo que une a la novia? La palabra. Es lo único que puede unir a esta novia. Y nosotros lo sabemos. No lo podemos decir suficiente porque es la verdad. No hay ministro. Yo no puedo. Este mensaje es lo que une a la novia. La novia a Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Los hermanos se ponen de pie. Están aplaudiendo. Gloria al Señor. Tomen asiento. Una vez uno tiene esa revelación, eso lo conmueve tanto en el corazón y lo emociona tanto a uno que cada vez que el mensaje suena, viene a ser un mensaje nuevo para uno. Y siempre arde en su corazón, pero le hace algo a uno. El uno saber que uno es de él. Y no importa Satanás cuánto, lo que diga Satanás, no importa, es como uno se siente, sino que uno sabe en su corazón que uno es de él. Y eso es lo que él nos ha dicho. Amén. Y él nos ha dicho una y otra vez que estas cintas son su ministerio de cintas. Y nosotros creemos eso. Es para nosotros lo que creemos. Y de eso nos aferramos. ¿Cuántas veces nos ha dicho? Él dice, regresen, refiéranse a esas cintas, regresen a esas cintas, refiéranse a ellas. Digan exactamente lo que está en esas cintas y nos los dice una y otra vez. Es un ministerio de cintas. Es lo que Dios ha provisto para la novia de Jesucristo. Es este mensaje. Cuán maravilloso. Ustedes no tienen que tomar mi palabra por eso, sino que si ustedes pueden oírlo por su cuenta, por ustedes mismos. Nunca ha habido un tiempo, en ningún momento, que se pudiera haber hecho eso, sino ahora mismo. Y que nunca se nos vuelva común. Que no dejemos de aprovecharlo, este mensaje. Y oír lo que Él dice. Y tantas veces oímos en el mensaje. Lo oímos una y otra vez. Y se nos pasa algo. Pero Él vuelve y eso cobra vida para nosotros. ¿Y saben qué? Él va a hacer eso nuevamente esta noche. Se los prometo. Es cierto que estas cintas no son para todas las personas. Y eso es un hecho. Es la verdad. El hermano Branham dijo, Yo lo he dicho tantas veces. Estas cintas van solo. Yo solo le estoy hablando a mi congregación. Y eso somos nosotros. Amén. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Así que estas cintas solamente son para su congregación Yo no soy responsable Yo no soy responsable por ustedes los pastores Yo soy responsable por el alimento que les doy a estas personas Así que él está dando a estas personas alimento de las cintas Es lo que él le está diciendo Gloria al Señor Dice Esto es lo que él hizo por nosotros Lo que Dios hizo por su pueblo Dice Esto es para este tabernáculo exclusivamente Ahora, si la gente quiere escuchar las cintas Eso les queda a ellos Pero yo le estoy hablando a lo que Dios me ha dado Para los que Dios me ha dado ¿Y no están contentos ustedes de eso en esta noche? Amén Esto es profecía siendo cumplida Gloria al Señor Gloria al nombre del Señor Me la siento Cuál maravilloso Leía esa cita y es como decir Señor, nosotros sabemos Las escrituras tienen múltiples Múltiples definiciones O contenidos Y él estaba hablándoles de casamiento y divorcio Él dice Yo Fueron los Los pecados de De mi pueblo que yo Perdoné Yo quiero estar parte de ese grupo Yo quiero ser parte de esa congregación Y nosotros somos parte de esa congregación Gloria al nombre del Señor Así que Cuando él dice eso Verdaderamente Esa es profecía siendo cumplida en este día Es escuchar esos mensajes en esas cintas La palabra de Dios para el pueblo en el día de hoy Entonces ¿Qué tan importante es oír las cintas? Él dice Es entre la vida y la muerte Es vida o muerte ¿Por qué? Él dice Ubicar mal o malinterpretar una palabra Él dice Era muerte Vaya Malinterpretar o interpretar mal Eso es lo que le pasó a eso a Eva ¿Qué hizo ella? Dice que Satanás Razonó con ella Él sonaba bien Eso sonaba lógico Él dijo ciertamente Y por cuanto ella dijo Ciertamente Dijo que ella aceptó esa mentira Ella Si ella hubiera regresado la palabra Revisar eso Ella no hubiera dicho eso La palabra dice Que ella no regresó a revisar Sino que ella Usó su mente para razonar Así que Todo ministro La predicación de todo ministro De cualquier persona que diga algo Cualquier cosa Tiene que ser revisada Por la palabra de Dios Ese es el absoluto Nosotros tenemos un absoluto Una autoridad Todo tiene que ser revisado Lo que yo les digo a ustedes Si les digo algo a ustedes Si yo les estoy diciendo algo Fuera de contexto ¿Se lo estaré diciendo fuera de contexto? Yo oro que no Pero yo les digo Vayan a la palabra Ustedes tienen que ir a la palabra Por ustedes mismos Pero todo el mundo tiene su propia interpretación Su propia idea Uno tiene que averiguar ¿Qué es lo que Él está tratando de hacer? Él almacenó el alimento Para que nosotros regresáramos Y miráramos por nosotros mismos Que revisáramos por nuestra cuenta Él dice que es la misma unción ¿Han oído lo que se ha dicho antes? Es la misma unción Es la misma unción Y Él dice Y puede ser la misma unción Pero dice Esa unción puede ser falsa Vaya Eso es lo que Él dijo Escuchen el mensaje Los ungidos en el tiempo del fin Dice ¿Puede ser la misma unción? Dice Es la misma unción genuina Y puede ser falsa Eso lo está cortando Eso es cortarlo bien de cerca Bien parecido Así que tenemos que estar seguros ¿A dónde es que los estamos apuntando a ustedes? Un ministro Un ministerio ¿Qué están tratando de hacer? Ese es nuestro poste Nuestra ancla Tiene que regresar Estaré apuntándolos a ustedes a mí Estarán ellos apuntándolos a ellos A ellos mismos O a un ministro A lo que ellos piensan O a su idea Cualquiera No tiene que ser un ministro Puede ser cualquiera Usted comienza a hablar del mensaje Con alguna persona Hay muchos predicadores Que no son predicadores ordenados Amén Hay muchos Que están diciendo Si la mano grande dijo esto Dijo lo otro Y esto significa eso Aquello significa No son tonterías Usted tiene que revisarlo Por la palabra Dice él Es de la única manera Que usted puede hacerlo Es apuntarlos a ellos A la palabra Y eso es lo único Que usted puede hacer Usted lo puede hacer Es oyendo Oyendo la palabra Y entonces usted va a ver Si esa es la palabra Indicada de la hora Si usted no escucha la palabra Entonces usted no sabe Si eso es verdad o no Lo que le están diciendo Y eso es lo que le pasa Al pueblo Ellos se apartan De la palabra Ustedes quédense Con la palabra Y la manera que Ustedes se pueden quedar Con la palabra Es oyendo la palabra Escuchándola Un verdadero pastor ungido De Dios A él le debería encantar Poner a sonar Las cintas Para su congregación Amén Gloria al nombre del Señor Amén Gloria al nombre del Señor ¿Y por qué no lo haría uno? ¿Por qué no lo haría? Yo voy a querer hacerlo Yo quiero oír la voz de Dios Porque no voy a querer Yo que lo hagan Y yo Lo que yo diga Yo espero de ustedes Que ustedes vengan Y me digan Hermano José Usted dijo esto Y usted dijo esto Fuera de contexto Y si así es Yo digo Les voy a decir a ustedes Perdóneme Yo estaba errado Porque la palabra Es el absoluto Cuando ando y nos Escribe aquí en la voz de Dios Y me dicen ¿Qué dijo el hermano Obraron acerca de tal Y tal y tal y tal Nosotros tratamos de ayudarlo Y le decimos Aquí hay algunas citas Pero el resultado es Vaya usted mismo A la palabra Usted vaya a averiguar Que es lo que dijo Ese profeta Es la palabra Es para usted Por eso está grabado ¿De dónde piensan ustedes Que yo lo estoy teniendo? Yo lo estoy consiguiendo Del mismo lugar que ustedes Es la fuente de vida Ahí están todas las Respuestas de la vida Pero todo el mundo Lo quiere fácil No Póngase ustedes Rodillas Y averigüe Dígale Señor Muéstrame a mí Amén Gloria al Señor Tomen asiento Y él siempre responde A la oración Es como me decía A mi mamá De pronto no sea Un día Una semana Un mes Pero él lo va a hacer Él va a responder Y él nos ha estado Mostrando eso Nos lo ha estado Diciendo Ha estado diciéndolo Y hemos estado Ya vagando mucho En este desierto Por mucho tiempo Y yo estoy listo Para irme a la mano Todo levanta la mano Yo ya me quiero ir también Yo estoy cansado De dar vuelta en el desierto Y vamos a averiguar De eso esta noche Y es maravilloso De todas las cosas Que oímos Que vimos Que este mensaje Las cintas Y lo que hacemos Lo que creemos Y eso nos encanta Pero hay algo más Que eso ¿Cómo realmente nos vemos? Dijo el hermano Brown La otra noche Él dijo Miren en el espejo de Dios ¿Se acuerdan que él lo dijo? Y si usted tiene que mirar En el espejo de Dios Y él dice ¿Qué está viendo usted? ¿Qué ve usted Cuando mira allí? ¿Ve usted la vida De Cristo Viviendo en usted Por usted Por medio de usted ¿Ve usted Esa señal Viviendo en su vida? El mundo ve lo básico Y hay veces Nosotros nos desviamos En las cosas grandes Cosas grandes Profundas Pero tenemos que mirar La escritura Cuando dice Cuando alguien le da Una bofetada Voltea usted La otra mejilla ¿Ven ellos Paciencia? ¿Ven gentil Ven dignidad Paciencia O ven discusiones Resentimientos Todas cositas malas Hay veces Nosotros nos preocupamos Por las cosas grandes Pero son las cositas pequeñas Y eso es la vida De Cristo Nuestra vida A diario con él Dios tiene que ver eso Viviendo Viviendo O reflejándose A través de nosotros No es solamente Cuestión de decirlo Sino que tenemos Que vivirlo Tenemos que vivir Esa vida Todo segundo del día ¿Fallará usted? Absolutamente Que vamos a fallar Él dijo Ustedes van a fallar ¿Están ustedes perdidos Porque fallaron? No Yo no estoy perdido Yo fallé Pero Dios tiene una manera Prevista para usted Lo que él dice Si usted falla A diario Si usted falla Todos los días Cuando usted falla ¿Qué es lo que usted dice? ¿Sabe qué? No hay nada Yo no puedo hacerlo No puedo vivirlo Usted no dice eso Usted dice Señor Perdóname Perdóname Señor Lo siento Te fallé Perdóname Yo quiero ser Un verdadero hijo Hija de Dios Y eso es lo que yo quiero ser Y soy sincero De corazón ¿Es lo que usted dice? Y entonces dice Dice él Eso es lo que yo quiero oír Escuchen lo que dice aquí Dice la otra noche Algunas veces Los creyentes Son puestos a prueba No a veces Todo el tiempo Oh que hermoso Cada hijo Que viene a Dios Tiene que ser probado Castigado Y examinado Recuerden Las pruebas Los caminos polvorientos Los calores La persecución Pero la lealtad De sus corazones Es moldeando Arreglando el material Hasta que esté listo Para entrar al molde ¿De verdad que es hermoso? Él nos está probando Nos examina Y él dice que Es para probar ¿Saben? Nuestros tesoros Nuestro dinero No son de aquí De esta tierra Y él nos va a probar Él dice que nosotros Veamos eso Que no están aquí Usted no tiene deseo Padre yo no tengo Ningún deseo de eso ¿Qué está queriendo decirnos? Que tenemos un hogar futuro Vamos a un hogar futuro Y eso es lo que él nos va a decir En esta noche No nos vamos a quedar aquí Este es el mundo de ellos El lugar de ellos Nosotros vamos a ese hogar futuro Y cuando lo hagamos Dice que su gracia Es suficiente para nosotros Es que si nos aferramos de eso Y dejar de mirarnos A nosotros mismos Y él dice que Él ha provisto Nos ha dicho con su novia Él ya nos dijo Que él nos ha dado La fe Y el Padre permitió Darnos la fe De su profeta La fe de su profeta Y ore al nombre del Señor Gloria al Señor Al nombre del Señor Comen asiento Así que eso debería Cuando uno piensa A veces que uno no tiene Que uno no la tiene Y si nosotros creemos Dice él le pidió al Señor Y el Señor permitió Que él nos diera su fe Así que con esa fe Él no ha probado Una y otra vez Que esto es la manera correcta Pero esta noche Él nos va a decir De su hogar futuro Es el lugar Hacia donde nos dirigimos Y me impactó Hablando con los hermanos Esta noche Vamos a entrar directamente En la palabra Porque es un mensaje Bastante largo Tres horas y treinta minutos Yo sé que es bastante tiempo Pero saben Lo maravilloso Que nunca antes En la historia Ha podido La novia hacer Lo que nosotros Estamos haciendo Ahora mismo Nunca Ha sucedido antes El hermano Branham Se emocionó tanto Estuvo tan agradecido Y yo sé que los críticos Están ahí Y no es porque yo esté aquí Lo que estoy diciendo Es este mensaje Es por la palabra Nosotros nos reunimos Alrededor de esta palabra Eso es lo que nos trae Junto Nos reúne Es esta palabra Pero el hermano Branham Le emocionó tanto Él dice Están escuchando En Dallas Están escuchando En Florida Están escuchando En Maryland Están escuchando En esos lugares Él lo emocionó Tanto que una vez La novia estaba Escuchándolo a él Traer el mensaje Ungido a la vez De una Él sabía el poder Que había en eso Y que maravilloso fue Ahora en esta noche Alrededor del mundo Están escuchando Este mensaje Alrededor del mundo Oh, vaya Gloria al nombre del Señor Oh, cuán agradecido que estoy Gloria al nombre del Señor Permanezcamos de pie Y quiero entrar directamente Al mensaje Siempre cuando me reúno Con ustedes Me siento tan mal Y me disculpo Señor, perdón Es que yo hablo mucho Pero nosotros estamos aquí Es para oír este mensaje Y eso es lo más importante Yo quiero darles ánimo A ustedes Quiero animar A los que se queden Con el mensaje Quiero decirles Que estas cintas Son la manera correcta Pero el diente Siempre está golpeándonos Y yo no quiero estar En contra de nadie Yo solamente quiero Ser sencillo Y continuar Quedarme con este mensaje Yo no entiendo otra cosa Yo no puedo correr Ese riesgo Esto es entre vida y muerte Y ustedes tienen que oír Este mensaje Y yo creo que Todas las iglesias Deberían querer hacerlo Pero hay un grupo De personas Que quieren oír este mensaje Que quieren oír Esa voz de Elías Y ustedes están congregados En esta noche Oyendo este mensaje Y verdaderamente Si ha sido Yo no sé Pero yo creo que Esta es la primera vez Que desde que este mensaje Probablemente Que la novia Se ha sentado junto Y lo ha oído juntamente Este mensaje Que se sienta Y lo escucha Por completo Pienso yo Lo hicimos en el tabernáculo Lo vimos muchas veces En la iglesia En Arizona Hablamos con el hermano Maconda En la iglesia En la iglesia En Sierra Vista No sé Pero tal vez Algunas iglesias Que lo hayan hecho Yo nunca me sentaba Personalmente En una iglesia Siempre lo dividimos Pero hay un grupo De personas Y yo sé Que ustedes aman Este mensaje Hay un grupo Y yo pienso Que nosotros No nos cansemos Que permita Que ese Espíritu Santo Nos rejuvenezca Nos dé fuerzas Que abra nuestras almas Nuestros corazones Él nos amó tanto Tú nos amaste tanto Para decirle a tu profeta Cómo es que iba a ser En nuestro futuro hogar Y qué amor ese es para ustedes Dios los ama Ustedes tanto Él está ahora ya Preparando un lugar Para nosotros Porque Él los ama A ustedes Y luego Él tuvo Que su profeta Viniera Y les dijera De qué era Que se trataba Si ustedes pudieran Tenir una entrevista Privada Con el hermano Brano La quisieran Se imaginan Sentarse y decir Hermano Brano Dígame Cómo va a ser Del otro lado Usted lo vio Usted la vio La ha visto Usted es el profeta De Dios Usted sabe Cómo va a ser Dígame Dígame Cómo va a ser allá Va a ser Esta tierra Va a ser en el cielo Va a ser en algún otro lugar Van a ver océanos Cuando tenemos inviernos Y veranos Y otoños Habrá desiertos Cacto Vamos a beber A comer Vamos a cansar ¿Dónde está Jesús? ¿Yo veré yo a Jesús? Yo quiero verlo cada día ¿Cómo va a ser Cuando estemos allá? ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan ancho? ¿Qué tan alto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a haber agua? ¿Me voy a cansar allá? ¿Cómo va a ser? Yo quiero estar allá Yo quiero estar allá Dígame Cuénteme El profeta de Dios Cuénteme El profeta de Dios Y él lo va a hacer Él nos va a contar Todo al respecto Nos va a decir Nos va a decir Que Dios está allá Y que todo eso Está siendo preparado ¿Y saben qué nos va a decir? Él nos va a decir Un arquitecto divino Lo ha diseñado Para nosotros Gloria al nombre Del Señor Gloria al Señor Un arquitecto divino Gloria al Señor Cada pequeño detalle Todo lo que queremos Y como lo queremos Él lo está preparando Exactamente así Hay tantas cosas Que él dice aquí Yo no sé qué significan Pero vaya Yo me regocijo Dice Yo voy a ser su vecino Y yo voy a ser El vecino de Jesús Yo quiero ver a Jesús Encima de ese monto Y él nos dijo Exactamente qué ancho Lo alto todo Y la profundidad Dice esa luz Dice que no va a haber Necesidad de luz Porque él es la luz Oh vaya Gloria al nombre Del Señor Yo quiero oír Todo al respecto En esta noche Ustedes Hay muchas cosas Que vamos a oír En esta noche Que no están escritas En esta Biblia Así es Miren cuánto los ama El intérprete divino De la palabra de Dios El sol era un hombre Pero era la boca de Dios La palabra que él trajo Eran las palabras De vida eterna Y nosotros lo creemos Cuando él nos dice Que va a ser así Que va a estar así Que la ciudad va a ser así La torre va a ser así Exactamente así Es como va a ser Nosotros lo creemos Lo creemos ¿Por qué? Porque él lo dijo Es el profeta vindicado Eso es vindicación Eso está vindicado Ha sido vindicado Gloria a tu nombre Señor Jesús Inclinamos nuestros rostros Vamos a orar Queremos invitar Al Espíritu Santo Que venga Y nos acompañe Esta noche Quiero que esté con ustedes Allá por la conexión En las iglesias En sus hogares Donde sea que están reunidos Que estén reunidos Para oír esta palabra Ustedes son parte De la gran economía De Dios La gran novia De Dios Un día Él nos va a reunir A todos Y no importa Si usted es en Australia En Sudamérica En África Así está en Nueva Zelandia En Rusia Suramérica Centroamérica New Albany Él nos va a juntar Nos va a reunir Vamos a estar unidos Y vamos a estar juntos En una gran cena De boda Oh Qué maravilloso va a ser Ya puedo olfatear El alimento La comida O como es cuando Su esposa está en la cocina Y que uno va Está preparando Para una cena De acción de gracia Y uno dice Vaya que rico Huele No espero ya La comida Huele tan rico Así hace Esto es lo que este mensaje Hace Me hace a mí En esta noche Yo puedo leerlo Puedo saborearlo Está allí Pero yo quiero estar Listo Amense el uno al otro Dijo Él Amen a los niños Oren el uno por el otro Acérquense más El uno al otro Que este mensaje Profundice en su corazón Esta noche Señor Te invitamos A que vengas Y estés con nosotros Esta noche Úngenos Abre nuestras mentes Refrescanos Señor Bendice tus corderos Que han hecho el sacrificio Pero Señor Verdaderamente Que somos un pueblo Necesitado Somos humanos Y en la vida Tenemos altibajos Pruebas ¿Qué nos dijo Él? Que vamos a tener Pruebas Sí ¿Van a tener Luchas? Sí ¿Van a fallar? Sí Pero Él ya proveyó Un camino Tiene un camino Provisto Y Él quiere que Vamos a Él Acudamos a Él Hay muchas, muchas Peticiones que han entrado Esta noche escritas No las leeré todas Lo maravilloso Es que el Padre Ya las conoce El Padre conoce El deseo De su corazón Él sabe lo de su corazón Ustedes los que están Escuchando Por la conexión Él sabe sus necesidades Y nosotros vamos a creer Vamos a decir Señor Vamos a unir Nuestra fe en esta noche Como nunca antes Ha sido unida Vamos a creer Por estas peticiones De oración Que tú conoces Tú conoces Mi petición De oración Tú conoces La necesidad De tu pueblo Señor Ayúdanos Sé con cada una Con cada uno ¿Lo creen ustedes Con todo su corazón? Ustedes han escudriñado Su corazón Y de fondo Lo creen De todo corazón Levanten la mano Diga Señor Yo lo creo Con todo mi corazón Que tú vas a responder Nuestras oraciones Te amamos Señor Jesús Dios es bueno Dios es tan bueno Dios es tan bueno Es tan bueno Conmigo Verdaderamente que lo eres Padre Dios es tan bueno Él responde a la oración 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 Él es tan bueno Conmigo Verdaderamente Señor Tú eres tan bueno Con nosotros De todo corazón Te damos las gracias Por amarnos Te amamos De todo corazón Gracias Señor Por el mensaje Y el mensajero Nosotros lo creemos Nosotros lo creemos De todo corazón Estamos congregados Aquí Señor En tu presencia Gracias Señor Gracias Señor Por venir Señor Queremos rendirnos Completamente a ti Señor Señor Queremos oír lo que tú tienes Para nosotros Tú nos amaste tanto Que preparaste un lugar Y dijimos que nosotros Nosotros éramos tus atributos Desde antes de la fundación Del mundo Cuánto nos redimiste Señor Y ahora enviaste tu profeta mensajero En este día Señor Para revelar todas estas cosas Para nosotros Para preparar una novia Para estar contigo Señor Estamos tan contentos De ser tus hijos Señor 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 Verdaderamente Venimos delante de ti Con estas peticiones Señor Ninguna de estas cosas Son de sorpresa Te sorprende Señor Acabamos de leer Y oír Esa cita que leyó El hermano José Nos había contado Que dice Cómo Todo hijo que viene a Dios Es probado Y examinado Señor Somos probados Y examinados Pero muestra también Que nosotros somos Vencedores Y que nuestra fe En lo profundo Nuestra humanidad A veces nuestras emociones Van en toda clase de dirección Pero Señor En medio de todo Hay algo profundo Algo muy muy en el fondo En nuestro corazón Señor Que está anclado allí Así dice el Señor Este mensaje Señor Nada puede sacudirlo Y nosotros sabemos Que si somos Hope en las cenizas Tarde que temprano Tiene que llegar El yo sé que mi Redentor vive Oh Señor Está tan anclado Tan profundamente Señor Y te amamos De todo corazón Señor Toda condición La circunstancia En la que nos encontremos Miramos a ti Señor Y te decimos Que te amamos Gracias por habernos llamado Gracias porque somos Tus hijos Señor Te amamos de todo corazón Bendice el resto del servicio Encomendamos todas estas peticiones A ti Y pensaba Señor Pensaba acerca de tu profeta Una vez Estaba orándote Agradeciéndote Él estaba hablándote Y él estaba diciendo Como es que Él estaba tan agradecido Y agradeciéndote tanto O agradecido por un hombre Por el hombre José Y yo estaba pensando Señor Hoy Señor Estoy tan agradecido Porque tú nos diste al hermano José Para nuestras vidas Y en nuestros corazones Para nuestros corazones Y nosotros lo amamos De todo corazón Y pedimos Señor Que tú Lo bendigas Y seas con él Dale ánimo Fortarecero Le damos gracias por él Tú tenías un plan Tenías un propósito Y Señor Estamos tan contentos De ver ese propósito Señor De verlo Ver el respeto Y entrar en línea Es lo que tú Te propusiste No fue algo Que nosotros hiciéramos Es algo que tú Has hecho Y estás haciendo Así que estamos Tan agradecidos Señor Pedimos tu bendición Señor Bésese con el hermano Billy Paul Con la familia Branham Bendice a cada uno De ellos Señor Nos amamos De todo corazón Bendícenos ahora A tu novia Ahora que nos preparamos Para oír tu palabra Bendice tu novia Ahora Te amamos Señor En el nombre de Jesús Amén Él Responde La oración Él Él Responde A la oración Él Responde a la oración Él Él Es tan bueno Conmigo Él es tan bueno Él es tan bueno Conmigo Gloria al nombre del Señor Pueden tomar asiento No puedo esperar para oír ya acerca de nuestro futuro hogar Y saber que nos vamos a mirar y nos vamos a conocer por la eternidad Mi alma por dentro quiere cantar ese himno Todos adoren a Cristo Emanuel Él es el Rey de Reyes Señor de Señores Y para siempre reinaré con Él Adorar a Cristo Adorar a Emanuel El Rey de Reyes Rey de Reyes Señor de Señores Estrella brillante Y por la eternidad Voy a adorarle Y reinaré con Él Por la eternidad Por la eternidad Adorar a Cristo Adorar a Cristo Adorar a Emanuel Amén Rey de Reyes O Señor Arege O Señor Adorar a Cristo Tod salts Adorar a Cristo Amén Voy a adorar ¡Gracias por ver el video! 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 extranjero, vagando por este mundo de pecado, a esa ciudad hermosa, cuando los santos marchen ya, marchen ya, sean la patria celestial, Señor, yo quiero ir allá, cuando los santos marchen ya, oh, I know, I'll see my Savior, if my life is free from sin, heaven's door, oh, los santos celestiales se me abrirán, cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya, Señor, yo quiero ser parte de ese número, cuando los santos marchen ya, congregar alrededor del trono, cantemos de su amor, clamaré, oh, gloria, gloria, cuando los santos marchen ya, marchen ya, sean la patria celestial, Señor, yo quiero ir allá, cuando los santos marchen ya, I'm waiting for the chariot, solo espero que me llegue, para llevarme el ángel, en las nubes iré al cielo, cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya, hasta la patria celestial, Señor, yo quiero ir allá, cuando los santos marchen ya, cuando los coronen, Señor de todo, cuando los coronen, Señor de todo, Señor, quiero ir allá, cuando los coronen, Señor de todo, cuando el sol rehusé brillar, cuando el sol rehusé brillar, Señor, yo quiero estar en ese número, cuando el sol rehusé brillar, en ese día, aleluya, en ese día, aleluya, Señor, yo quiero estar en ese número, en ese día, aleluya. Aleluya, aleluya, dice, aleluya, en ese día, aleluya, en ese día, aleluya, Señor, yo quiero estar allá, en ese día, aleluya, cuando lo coronen, Señor de todo, cuando lo coronen, Señor de todo, Señor, yo quiero estar allá, cuando lo coronen, Señor de todo, cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya, estrechenle la mano a los santos alrededor de los que están ahí a su alrededor, porque vamos a estar marchando juntos, cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya, quiero estar en ese número, cuando los santos marchen ya, amén, amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Verdaderamente que sabemos que eso va a suceder en cualquier momento ya. ¿Cuántos están vigilando y esperando, amén? Oh, yo quiero pasar la eternidad con cada uno de ustedes. Yo creo que está allá al voltear de la esquina. Just any day now, our Lord is coming. Señor viene. Él volverá por ti y por mí. Hoy he estado vigilando y he estado esperando. En cualquier día ahora, su rostro veré. En cualquier día, nuestro Señor viene. Señor viene, Él volverá por ti y por mí. Hoy he estado esperando y he estado vigilando. En cualquier día, su rostro veré. Inclinemos nuestro rostro estarareándole. En cualquier día, su rostro veré. En cualquier día. En cualquier día. En cualquier día, su rostro veré. 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 En cualquier día. OR O gracias. 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 Permanezcamos de pie. Ahora que el profeta y mensajero nos trae el mensaje en esta noche. solo el título el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal me emociona el alma mi nombre está allí mi nombre suyo está allí la novia terrenal ponga su nombre allí Dios los bendiga aquí está nuestro profeta el mensajero de Dios nuestro pastor el hermano Abraham y la vida que está más allá del alcance de esto mortal ahora rogamos que tú nos des de tu dirección como debemos doblar qué debemos hacer en el futuro y aún ahora en la presencia para alcanzar ese lugar que nosotros ha sido prometido hay muchos que están enfermos y necesitados en la tierra y ellos no han completado su jornada y nuestro gran enemigo no solamente nuestro enemigo sino tu enemigo ha venido a asediarlos y a detener sus vidas y a enviarlos a una sepultura prematura estamos pidiendo por ellos hoy que tú y tu misericordia y gracias Señor prolongues sus días hasta el tiempo asignado puesto sobre la plataforma o el púlpito hay aquí pañuelos y prendas y afuera en los pasillos y alrededor del lugar están aquellos en catres camillas enfermos y afligidos de pie en la audiencia con apenas suficiente fortaleza para estar de pie oh Dios eterno bendito que tú escuches nuestra oración esta mañana a través de la sangre del Señor Jesús no mirando nuestra iniquidad sino sabiendo que Él se paró en nuestro lugar y Él es el que nos está representando para esta oración que todos y cada uno sean sanados para tu gloria Señor bendice estos pañuelos cuando sean puestos sobre los enfermos que se recuperemos ahora Padre mientras esperamos el gran servicio de sanidad que creemos seguirá partenos el camino de vida Señor para que sepamos a través de tu palabra que debemos hacer pues lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén como siempre este es considerado uno de mis más altos privilegios el estar en la casa de Dios y para hablarle a su pueblo ahora yo sé que está muy congestionado y tengo una lección muy larga así que estoy yo confío que estén cómodos tanto como puedan estarlo hasta que terminemos el mensaje ahora hace calor pero estamos agradecidos por el aire acondicionado pero un grupo de este tamaño no habría aire acondicionado que pudiera ocuparse de él ven porque el propio cuerpo de uno es una gran una unidad generadora cerca de 98 grados y constantemente está produciendo calor y sentados muy juntos pero yo confío que Dios hará que están tan cómodos como Él pueda que estén que lo estén y cuando estamos aquí hacemos reuniones como esta yo no haría que vinieran aquí de ninguna manera si no pensara que les ayudara si no pensara que les estuviera haciendo un bien y que saldrían beneficiados por ello al venir y además sabiendo también que no tenemos mucho tiempo más para hacer esto que estamos estamos llegando a las las mismísimas horas finales y yo yo quiero hacer que cuente cada momento que pueda para su reino y ahora estoy confiando que el Señor Dios nos bendiga mientras nos reunimos y quiero comentarles que ayer estuve yendo a diferentes lugares estuve yendo algunos de los enfermos y afligidos en los hoteles y conocí a algunos de los gerentes esta semana de algunos de los lugares para comer como estuve en el ranch house esta semana aquí y el gerente estaba estrechando mi mano al ir saliendo y el dijo me llamó hermano yo me pregunté como me conocía y el dijo yo dije es usted el gerente soy el propietario así que entonces el dijo si su gente viene aquí a comer de allá y yo dije pues me supongo que se le llena de más y el dijo señor ese es uno de los mejores grupos de gente que yo haya visto son realmente agradables fui a un motel ayer para ver a una jovencita con la cual quería hablar su papá y su mamá estuvieron presentes y tuve que ir donde el gerente para averiguar donde estaba el cuarto en el que ellos estaban y le dijo y usted es el hermano brannan eso es allá en los oaks yo dije si señor él dijo quiero estrechar su mano dijo él me presentó a su esposa una pareja muy agradable y dijeron toda persona en este motel está asistiendo a sus servicios nosotros lo reservamos para ellos dijeron rechazamos a todos nuestros otros clientes y yo dije pues les agradezco eso dijo hermano brannan uno de los mejores grupos de gente que yo haya visto son las personas que vienen aquí y que asisten a sus reuniones noche fui donde un amigo mío el señor becker acá abajo siempre me gustaron sus emparedados yo lo conocí cuando yo era un niño lo he conocido toda mi vida hay una pareja sentada ahí allá del antiguo lugar allá del hotel riverside así que ellos el señor becker dijo billy yo dije qué pasó homer nos conocemos el uno al otro muy bien él dijo yo le doy de comer a toda tu gente allá unos 200 o algo cada domingo comen en el blue boar donde quiera que voy oigo comentarios de cuán agradables son ustedes este hombre dijo allá en el riverview allá dijo todo ese lugar está lleno con la gente que está asistiendo a las reuniones dijo habrá centenares que no podrán entrar así que para hacer eso para mí ustedes son la sal de la tierra yo estoy tan agradecido de saber que tengo el privilegio de predicarle a gente que aún pecadores y personas yo no digo que esas personas son pecadores pero quiero decir personas que de negocios y demás que pueden decir que ustedes son gente agradable y ellos los aprecian en sus negocios alrededor de sus lugares ustedes saben eso es ser salados yo aprecio eso el comportamiento de ustedes la forma en que ustedes tienen cuidado de las cosas yo siempre he dicho si llega uno y no hace no tiene dinero para pagar su cuenta solo llámeme yo dije yo haremos algo al respecto yo dije aliméntelo siempre ya sea que tengan o no dinero cualquier cosa que pueda hacerse yo siento que ustedes son mis hijos ustedes son las estrellas que yo si yo llego a tener una cuando llegue allá ustedes serán esa joya ustedes serán esa joya la parte que brilla más en la corona de mi misterio cuando sea coronado ustedes serán esa joya les he estado diciendo en tiempos pasados sobre los siete sellos la sedad de la iglesia y las cosas que han estado sucediendo pero esta mañana tengo un tema muy importante para mi es uno de mucha bendición espero que los impresione de la misma manera y si tan solo pudiera yo traerle una inspiración en la que lo recibí sería maravilloso pero hacer eso dependerá de Dios les he estado diciendo acerca de donde y que está sucediendo y vemos todas estas cosas teniendo lugar ahora voy a hablar esta mañana sobre el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal donde van a vivir y porque confío que por la gracia de Dios todos formamos parte de esa gran economía de Dios y ahora yo yo confío que ustedes tendrán paciencia conmigo tengan sus biblias sus lápices o lo que sea que ustedes hagan para leer conmigo porque me voy a referir a muchas escrituras tratando de terminar con suficiente tiempo para orar por los enfermos y yo prometí eso ustedes han estado orando durante los últimos momentos en las salas y alrededor por aquellos que están casi imposibilitados y desahuciados y si el Señor quiere probablemente tendré otro servicio el 16 quizás solo oración por los enfermos comienzo mis vacaciones ahora desde el pasado enero he estado viajando y voy a regresar aquí llevaré a mi familia a Tucson en la mañana luego regresaré para pasar el tiempo aquí en Kentucky con algunos de mis amigos cazando y cazando ardillas por un par de semanas o quizás siete u ocho diez días sea lo que sea a menos que el Señor me guíe a otra parte nunca sé exactamente dónde va a estar uno nunca sabemos eso porque eso está en las manos de Dios de Dios nada más ahora para este gran tema nosotros yo supongo que si me tomara mi tiempo en esto porque uno tiene que introducir muchas cosas y tomaría semanas pero he anotado algunas escrituras algunas notas solo para ver lo sobresaliente de ello de manera que les permita estudiar luego pronto quizás si el Señor quiere en octubre no sé cuándo pero cuando Él provea me gustaría tener unos cuantos días de constantes reuniones sobre el capítulo 12 de Apocalipsis para relacionarlo con esto aquí yo creo que sería estupendo simplemente lo sería sería estupendo ver como y suele entonces reuniéndonos nosotros ahora yo dije anoche yo dije ustedes saben cuando yo en la mañana como cada mañana yo pienso cuando yo venga aquí voy a reconocer a cada uno de mis amigos que esté allí ahora como voy a hacerlo el tener aquí conmigo como a mi buen amigo el doctor Lee Vale sentado aquí atrás su encantadora esposa e hija y al hermano Roy Borders y me parece al hermano Ruddle al hermano Beeler y al hermano Palmer y al hermano Jackson oh hermanos esos amados hermanos hermanos de todas y diferentes partes el hermano Anthony Milano y donde quiera aquí uno ve uno ve a alguien otro hermano de allá de Arkansas no puedo pensar en sus nombres el hermano John el hermano Earl Martin y el hermano Blair o simplemente es interminable ven ustedes estoy tan contento de tener un grupo como ese reunido a mi alrededor cuando estoy enseñando sobre la palabra de Dios hombres que pienso que son hombres valerosos verdaderos hombres de Dios estoy agradecido por este pequeño tabernáculo estoy agradecido por sus cinco puertas abiertas al público cada puerta tenemos cuatro diáconos aquí hombres llenos del espíritu cuatro síndicos hombres llenos del espíritu son dos en cada puerta y tiene una puerta doble en frente para los dos pastores los pastores estamos contentos de tenerlos estamos agradecidos con Dios por esto que Él siempre los bendiga ahora queremos ponernos de pie un momento mientras leemos de segunda de Pedro el capítulo 3 y también del libro de Apocalipsis 21 mientras estamos de pie oh Señor llena nuestros corazones de alegría debido a la lectura de tu palabra sabiendo que Jesús ha dicho que los cielos y la tierra pasarán pero mi palabra nunca fallará sabemos además que Él dijo toda escritura debe ser cumplida a medida leemos estas cosas que podamos tener entendimiento de ti de la hora en la cual vivimos lo pedimos en el nombre de Jesús el autor del libro amén segunda de Pedro 3 amados esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de los mandamientos del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles sabiendo primero esto en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo donde está la promesa de su advenimiento si eso no cuadra con esta mujer incrédula y desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos pero amados no ignoreis esto que para con el Señor un día es como mil años mil años como un día ahora el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedieran al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos y la tierra con gran destruendo pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay se quemarán puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperándola apresurándonos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procurar con diligencia no ser hallados ser hallados por él sin mancha y sin tacha en paz teniendo entendido que la paciencia del Señor es para salvación como nuestro amado Pablo según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito casi todas sus epístolas hablando en ellas de las cosas las cuales son algunas veces difíciles de entender las cuales los inductos en constantes tuercen como como también las otras escrituras para su propia perdición así que vosotros oh amados sabiéndolo de antemano guardaos no sea que arrastrados por error de los cínicos caigas de vuestra firmeza antes bien creced en la gloria el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo a él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad amén ahora en la la revelación de Cristo en el capítulo veintiuno leo estas palabras vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios y jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos ya no habrá muerte ni habrá más llantos ni clamor ni dolor que las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago todas las cosas nuevas me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y me dijo hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin y al que tuvieres sed yo le daré gratuitamente de las fuentes del agua de la vida el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo oremos de nuevo señor jesús con semejante promesa y tan severas palabras como jesús mismo y el apóstol nos ha hablado concernientes a la hora a la cual nos estamos acercando danos oh señor de tu dirección para que sepamos como acercarnos a ella en la forma correcta porque viene lo sabemos las escrituras deben ser cumplidas y así será y ahora señor pedimos tu misericordia de nuevo sobre todos nosotros mientras estudiamos tu palabra sé con nosotros y revénosla revélanosla señor pues lo pedimos en el nombre de Jesús amén pueden sentarse ahora me pregunto si pudiera haber una forma de que quizás tal vez pudieran apagar las luces del auditorio principal y solo dejarlas aquí en la plataforma cual probablemente sería mejor y disminuir un poco la corriente casi quemamos un transformador la otra noche si el guardián hiciera eso por nosotros agradeceríamos que apagaran las luces de abajo las luces del auditorio principal entonces pienso que ustedes van a tener suficiente espacio para ver para escribir ahora un tema de nuevo para anunciarlo que estamos abordando el tema de el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal ahora como ha sido simplemente voy a tener que hacer esto está demasiado caliente aquí arriba si señor mientras nosotros sé que a mi esposa no le gusta que yo haga eso pero de quitarme el saco simplemente está demasiado caliente aquí arriba ven ustedes tienen aire allí simplemente está aislado de una pequeña área aquí ven ahora en el futuro o en el pasado más bien hemos estudiado los siete sellos las siete iglesias hermano y demás están trabajando en esos ahora fielmente para ponerlos en forma de libro y viendo todas estas cosas misteriosas que hemos visto suceder entonces pienso después de entender eso en la hora en la que estamos viviendo y la posición no hay nadie que quisiera sentarse muy sensatamente y examinar aquello de lo cual se ha hablado y que se ha prometido que sucederá y que ha sucedido sin que dijera que esas cosas se han cumplido exactamente lo que Dios dijo que él haría lo hizo exactamente al pie de la letra ven ahora pienso en esto que no sabiendo en qué tiempo el Señor Jesús podría aparecer pensé que sería bueno le pareció grato al Espíritu Santo que habláramos sobre esto entonces y quizás volver a esto de nuevo dos o tres veces porque no voy a tener bastante tiempo de sobra para sacar todo esto como cuando uno toca un tema que pudiera ser un poquito tropezante para alguien uno no puede exponerlo totalmente para que quede claro entonces uno vuelve otra vez para tomar el siguiente tema más adelante si el Señor quiere encontrar entraremos en los doce sellos perdóneme el capítulo doce de Apocalipsis que se encuentra entre la venida del Señor y el final de las trompetas y demás trataremos de traer eso de nuevo para mostrar quién es Satanás qué hizo él de dónde vino cuál es su propósito y cómo fue que su gran belleza que se le dio causó su caída su engaño causó que cayera belleza luego cómo es que la imposibilidad para cualquier hombre que quiere ver eso bien esa simiente la serpiente yo haría un reto sobre eso a cualquiera que quisiera verlo con solo absolutamente entendimiento común un niño puede verlo ahora llegaremos a eso más tarde ahora entendemos aquí que estas dos escrituras la razón de que leí el capítulo 3 de segunda de Pedro y lo comparé con Apocalipsis 21 es que ambos aquí están hablando sobre el mismo tema pero Juan nunca nunca lo escribió como lo hizo Pedro entendemos que este gran hogar de la novia ha de estar aquí en la tierra y ahora si ustedes leen simplemente como el capítulo 21 el capítulo 21 de Apocalipsis el apóstol dijo aquí o el profeta dijo que vi un cielo nuevo y una tierra nueva suena como que viene una aniquilación ahora la forma en que siempre encuentro mis mensajes es por medio de oración estoy en oración y algo me es revelado yo espero al respecto unos minutos y vos si está correcto entonces lo siento más cercano y luego algunas veces sigo esperando hasta que entra una visión pero cuando comienza a venir y yo estoy satisfecho de que viene de Dios entonces voy a las escrituras esa es deberías de ser la confirmación de toda cosa espiritual que se hace porque la Biblia es la completa revelación de Jesucristo es su cuerpo y ahora en eso quizás encuentro un lugar en las escrituras que no suena exactamente bien y me preguntaría al respecto nuevamente regreso a estar en oración viene de nuevo entonces yo entonces comienzo a examinar mi escritura ahora nuestra Biblia está escrita en inglés por las palabras en inglés cambian todo el tiempo por ejemplo como dice San Juan 14 en la casa de mi padre muchas moradas hay una morada en una casa pues entonces lo que uno hace con eso es llevarlo al original y ver que quería decir Santiago regresar al hebreo o al griego de la primera traducción y allí dice en el reino de mi padre hay muchos palacios pues entonces uno regresa al tiempo en que los traductores tradujeron para el rey James el rey no era llamado en inglés una casa y el rey era el padre sobre sus delegados allí está la razón de que tradujeron en la casa de mi padre muchas moradas hay y luego uno toma esas palabras y uno tiene que investigarlas luego ven ustedes de esa inspiración este púlpito esta mañana yo digo ni una sola vez ha sido otra cosa sino pura la escritura así es como la simiente la serpiente y todas estas otras cosas vinieron por medio de y en realidad si un hombre tan solo leyera y dijera en la casa de mi padre muchas moradas si uno no se detuviera para estudiar orar uno estaría todo confundido pero tan solo sigan orando Dios siempre lo endereza si viene de Dios ahora Juan explica el cambio y la como sucede él no lo explica mejor dicho pero Pedro sí Juan solamente dijo vi cielos nuevos y tierra nueva los primeros cielos y la primera tierra pasaron el mar ya no existía más yo Juan vi la santa ciudad descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido pero regresamos ahora a segunda de Pedro para averiguar Pedro explica cómo este proceso va a llevarse a cabo ahora si ustedes vieran lo que Juan dijo suena como que porque los primeros cielos y la primera tierra pasaron aniquilados entonces eso suena muy extraño así que eso fue lo que me impactó y comencé a buscar la palabra pasaron y ahora pero está claro que estos dos apóstoles y profeta estaban hablando de la misma cosa ahora también en el libro de Isaías ahora ustedes que quieran notar estas escrituras en Isaías 65 17 Isaías hablando del milenio aquellos mil años de reposo para el pueblo de Dios Isaías habló de él y él dijo yo hubo todas las cosas primeras habían pasado y cómo edificarían casas morarán en ellas si tuviéramos tiempo quizás simplemente tomemos el tiempo y leamos esto un momento Isaías 65 solo leamos por unos minutos aquí y aquí está correcto para nosotros ahora para comenzar Isaías 65 17 y es aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra la Isaías el profeta era uno de los profetas que escribió exactamente toda la Biblia en su profecía él comienza con la creación en el centro de su libro como en el capítulo 40 aparece Juan el Bautista del Nuevo Testamento y termina aquí en su libro en el Apocalipsis en el milenio hay 66 libros en la Biblia y hay 66 capítulos en Isaías él escribió un comentario completo ahora nos damos cuenta que ahora él está en el capítulo 65 un capítulo más y él habla del milenio fíjense cuán hermoso y aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de la primera cosa no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento a de pasar más os gozaréis y os alegráis aún en las cosas que yo he creado porque aquí que el que yo traigo que yo traigo a Jerusalén regocijo y a su pueblo gozo y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor no habrá más allí niño que muera de pocos días y viejo que sus días no ha cumplido porque un niño morirá de 100 años y un pecador de 100 años será acusado entonces van a edificarán casas y morarán en ellas plantarán viñas y van a comer el fruto de ellas y no edificarán para que otro habite esto es su granja su hijo quede como heredero de ella o alguno de sus herederos ni plantarán para que otro coma allí ellos mismos siembran y permanecen allí ellos tienen vida eterna porque según según los días de los árboles según los días de mi pueblo y los míos mis escogidos disfrutarán las obras de sus manos no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos ahora fíjense aquí aquí es donde va a llegar después de un rato y antes que clamen y antes que clamen responderé yo y mientras aún hablan yo habré oído y el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como un buey el polvo será el alimento de la serpiente y no afligirán o harán mal en todo mi santo monte dijo Jehová que promesa de estos profetas y grandes sabios maestros de la Biblia muy atrás en tiempos antiguos viendo este gran día glorioso venir por medio de estos pasajes uno pudiera pensar o ser guiado más bien a creer que todo el planeta de esta tierra será destruido yo haré un nuevo cielo y una nueva tierra ven que los cielos habrán desaparecido y la tierra habrá desaparecido aniquilados totalmente pero un estudio cuidadoso y con la ayuda del Espíritu Santo podemos ver la verdad de esto y en eso vamos a entrar solo son las atmósferas que están alrededor de ella y el pecado que hay sobre la tierra los que serán destruidos ven ahora nos damos cuenta que los cielos significa las atmósferas de encima ven que hace eso entonces estos cardos y enfermedad y muerte y política y hombres pecaminosos y mujeres pecaminosas y espíritus malos todos habrán desaparecido y habrán sido aniquilados tiene que ser hecho de esa manera porque vamos a vivir aquí mismo aquí mismo lo haremos eso por medio de la Biblia aquí mismo es donde viviremos fíjense cardos gérmenes todas las enfermedades y cosas serán quitadas completamente todo esto su existencia que está sobre la tierra ahora sistemas hechos por el hombre política pecado toda clase de espíritus malos con los cuales el mundo está contaminado y todos los cielos aquí sobre nosotros están contaminados con espíritus malos ahora vamos a entrar profundamente y por bastante tiempo en esto todo esto existe en los cielos atmósferas y la tierra que existe ahora esta tierra tiene esas cosas pero no fue hecha con ese propósito el pecado causó que fuera así fue hecha por Dios el creador pero todo y todos nuestros cuerpos en los que vivimos ahora fueron puestos en la tierra cuando Dios la creó porque uno salió del polvo de la tierra todo fue trazado aquí cuando Dios mismo la creó ustedes estaban en su pensamiento y en él el gran eterno estaba el pensamiento el cual es su atributo ahora el pecado causó que todo esto sucediera y Dios a través de esta edad está juntando su material Satanás todavía está aquí esa es la razón de que todas estas cosas suceden él todavía está aquí y todas sus fuerzas malignas todavía están aquí fíjense por eso es que la tierra está inmunda ahora por eso es la suciedad y las cosas ridículas que ocurren derramamiento de sangre guerra política pecado adulterio toda clase de inmundicias ocurren es porque Satanás es el gobernante de esta tierra y esta atmósfera ustedes dirán la atmósfera sí señor tanto los cielos y la tierra ahora están contaminados con diablos que pueden acusarnos ante Dios Jesús está allí para interceder por nosotros mientras los acusadores siguen señalando con un dedo ellos hicieron esto hicieron esto hicieron esto pero la sangre todavía cubre él vino para redimir aquellos elegidos que él vio de antemano por eso es que está tan inmunda hoy aquí el apóstol aquí en segunda de Pedro el capítulo 2 y el quinto y el sexto versículo sí lo tengo él se refiere a tres etapas de la tierra ven él saca tres etapas de ella fíjense cómo las trae el antiguo mundo que proviene del agua ahora ese fue el mundo antediluviano ahora el que es el mundo presente en el que vivimos ahora lo llamó un mundo el antiguo mundo que proviene del agua Génesis 1 1 ahora y el mundo que está ahora presente y luego además él se refiere a otro el mundo que ha de venir el nuevo mundo tres mundos tres etapas del mundo y fíjense cómo Dios nos pone de manifiesto su plan de redención esto simplemente estremeció de emoción mi alma cuando lo vi como él nos pone de manifiesto aquí ahora su plan de redención ahora compare lo que vemos con nuestros propios ojos lo que Dios ha hecho para redimir a su mundo él ha hecho el mismo plan para redimir a su pueblo pues el incambiable Dios no cambia ninguno de sus planes ni en nada qué cosa más gloriosa cómo él nos guió a sí mismo para tabernaculizar en nosotros por medio de tres etapas de gracia exactamente como él ha guiado al mundo en tres etapas para venir al mundo así como Dios va a venir al mundo después de que haya pasado por tres etapas diferentes de purificación exactamente así es como él viene a nosotros a través de tres etapas de la gracia yo enseñé eso al principio nunca ha cambiado desde entonces es la palabra de Dios uno debe de mantener juntos sus tres sus siete sus doce la numérica de la Biblia debe correr perfectamente ustedes tendrán su cuadro todo enredado si ustedes no la pueden entender solo sigan orando ustedes observen caerá en su lugar exactamente Dios es perfeccionado en tres fíjense el antiguo mundo el antediluviano el mundo que está presente ahora y el que ha de venir ahora la primera etapa a la que él nos trae ven su plan de redención es exactamente el mismo en todo él utiliza el mismo método él nunca cambia dijo en Malaquías 3 yo soy Dios y no cambio la manera en que él lo hace por tanto si él salvó al primer hombre que él haya salvado por medio de la sangre derramada de un inocente él tendrá que salvar al siguiente y todo el que él salve tendrá que ser de la misma manera si él sanó a un hombre en cualquier momento durante la jornada de la vida ya fuera en los días de Jesús de los apóstoles de los profetas cuando haya sido cuando se encuentran las mismas condiciones él tiene que hacerlo de nuevo eso es correcto él no cambia el hombre cambia los tiempos cambian la edad cambia la dispensación cambia pero Dios permanece igual él es perfecto esperanza debería de darle eso a la gente enferma si él alguna vez sanó a una persona él tiene que hacerlo de nuevo cuando se encuentran las mismas condiciones si él alguna vez alguna vez salvó a un hombre tiene que hacerlo en base a las mismas razones en que lo hizo la primera vez si él llenó alguna vez a un hombre con el Espíritu Santo él tiene que hacerlo en base a las mismas razones en que la hizo la primera vez si él resucitó alguna vez a un hombre de la sepultura él tiene que hacerlo la segunda vez y toda otra ocasión sobre el mismo principio él no cambia oh qué esperanza me da eso qué es no en alguna teoría hecha por el hombre algo en que los grupos de hombres se han puesto de acuerdo sino su palabra incambiable ustedes dirán es la verdad él dijo sea la palabra de todo hombre mentira y la mía verás porque los cielos y la tierra pasarán pero mi palabra nunca fallará toda la escritura es inspirada por tanto es buena y útil para enseñar y recuerden que toda escritura será cumplida todita fíjense como Dios nos lo pone de manifiesto y si esa no fuera una gran confirmación una buena una gran bendición amorosa de parte de Dios cuando veo esto y veo eso desde que era un muchacho la primera vez en que Cristo haya lidiado conmigo yo aún he enseñado siempre esas tres etapas de la gracia fíjense si no es verdad ahora ahora el primer paso es arrepentimiento para con Dios y luego sigue después de eso es el bautismo en agua bautismo en agua arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo ven sigue el bautismo en agua mostrando que el arrepentimiento fue genuino o para perdonar nuestros pecados pasados eso no tiene nada que ver con pecados futuros solo perdona arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo para qué perdón el quitar el pecado pasado no tiene nada que ver con el futuro solamente que su pecado ha sido cortado lo que ustedes hicieron ustedes no se pueden arrepentir por lo que hizo Adán ustedes nunca lo hicieron Adán lo hizo ustedes solo reciben perdón por lo que ustedes hicieron la vieja naturaleza todavía está allí permítame tomar esta pizarra un momento ahora aquí está un corazón humano ahora yo no estoy muy lejos de ser un artista aquí está un corazón humano y aquí está un corazón humano ahora este de aquí tiene una serpiente en él eso es pecado aquí él tiene su vida este de aquí tiene una paloma en el cual es el Espíritu Santo aquí él tiene una vida bueno este de aquí tiene malicia odio envidia eso es lo que lo está causando es este tipo aquí pues este de aquí tiene amor y gozo y paciencia y eso es lo que lo hace aquí abajo ahora cuando a ustedes se les pide o se les perdona a ustedes sus pecados ustedes solo han hecho esto han quitado eso pero la cosa que los hizo hacerlo todavía está allí esa es la vieja raíz del mal todavía está allí fíjense entonces ustedes se arrepienten y son bautizados en el nombre de Jesucristo que él les perdonó sus pecados fíjense luego en segundo lugar viene la santificación la cual pone en orden nuestras mentes para la santidad para pensar correctamente quito santificación es una palabra griega compuesta que quiere decir limpiado y apartado para servir luego lo siguiente viene el bautismo de fuego y Espíritu Santo de manera que Dios pueda habitar en nosotros y el fuego de Dios limpia nuestros corazones de pecado y pone al Espíritu Santo adentro entonces producimos la misma vida que esto produjo porque eso está en nosotros fíjense en el nacimiento natural cuando una mujer da luz a un bebé la vida natural tipifica la vida espiritual cuando una mujer da luz a un bebé en lo natural lo primero que sucede es la ruptura del agua luego sangre y luego el Espíritu la vida toman al pequeñito y le pegan y allí empieza gritando agua sangre Espíritu y ahora cuando un bebé nace en el reino de Dios él viene de la misma manera agua sangre Espíritu ahora fíjense santificación la tercera etapa la segunda etapa de él limpia la mente pone el corazón la mente del corazón en orden de santidad un hombre puede arrepentirse de pecado si él todavía está pensando en bueno quizás él es un un hombre inmoral toda mujer de apariencia inmoral que él encuentra eso todavía está allí quizás es un borracho cada vez que huele el trago todavía está allí pero luego cuando él es santificado eso limpia ese deseo sacándolo de él quita el deseo de ello todavía puede ser tentado pero él quita el deseo de ello sin embargo él todavía no está bien luego él es bautizado con el espíritu santo y fuego limpiado quemado limpiado y luego puesto en el servicio de Dios la santificación sólo los aparta para servicio fíjense exactamente cómo vino eso los mensajes viniendo Martín Lutero justificación Juan Wesley santificación el pentecostal el bautismo del espíritu santo los mensajes allí es donde no pueden haber más edad de ello estamos en el tiempo del fin tres etapas el bautismo limpia el corazón con el espíritu santo qué sorprendente ahora él toma el lugar donde hemos de habitar a través del mismo proceso ahora él ha llamado a la iglesia a través de justificación la llamó a través de santificación luego la llenó con el espíritu santo y fuego y él la llevó a través de un proceso para que él mismo el espíritu santo mismo el hijo de Dios pudiera habitar en el corazón humano ahora ya tiene que pasar a través de eso antes de que él pueda entrar en ella fíjense él hizo con el mundo donde esa novia va a vivir de la misma manera su mismo plan de salvación fíjense en el mundo antediluviano él después de que se había arrepentido a través de la novia de ese día Noé él le dio un bautismo en agua lo cubrió con agua luego justificación mostrando que él está en camino para llamar a este mundo caído a partir del Edén de nuevo a su restauración luego Cristo vino y derramó su sangre sobre él limpiándolo y reclamándolo ese es el mundo en el cual vivimos ahora ven como Satanás aquí en las escrituras trató de hacerlo a él romper el plan de Dios para recibirlo para dárselo a él cuando lo llevó a él arriba a la montaña y trató de dárselo a él sin la compra de la sangre se fijaron como Abraham cuando ellos trataron de darle el terreno lo compró con cierta cantidad de ciclos de plata ante el pueblo como una señal como testimonio sea hoy manifiesto que he comprado esta sepultura ven la compró y Satanás trató de darle a él el reino que le pertenece a él ahora él trató de dárselo a él como un obsequio pero él no lo aceptó porque es que ven entonces Satanás podría aún tener derechos sobre él pero tenía que ser comprado amén él era la palabra en su plenitud no lo podían engañar a él en eso luego ahora ha de recibir un bautismo de fuego ven ahora que sucedió Cristo vino y llamó a la iglesia al arrepentimiento al bautismo al bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón santificar a la iglesia con el fuego de Dios desciende y quema toda la inmundicia y viene y habita en el corazón humano ahora el mundo para ser redimido para esta persona redimida él utiliza su mismo método él lo bautizó en agua después de la destrucción antidiluviana derramó su sangre sobre él para santificarlo y reclamarlo es suyo Satanás trató de decir yo te la daré a ti él dijo no señor yo la voy a comprar que sea como testimonio él fue levantado como señal de que él lo compró él lo compró pero ahora tiene que pasar por un bautismo de fuego fuego santo de Dios que limpia la tierra y los cielos alrededor de ella entonces es comprada para que los redimidos puedan vivir en ella vivir en ella en paz fíjense el bautismo de fuego es para limpiarla de pecado de enfermedad de gérmenes de enfermedades de pecadores del diablo y todo su grupo él ha de ser echado fuera al lago de fuego fuego santo de Dios desciende de Dios del cielo y la quema fíjense para prepararla para que Dios more en ella porque Dios en el nuevo mundo que ha de venir ha de morar en la tierra porque ustedes dicen Dios él mora en el corazón humano pero él y la novia se vuelven uno y ellos van a su hogar en el nuevo mundo y el mismo plan de redención es usado para redimir a ambos al mundo y a las personas que viven en él ven el corazón tiene que ser limpiado de esa manera antes de que Dios pueda descender en la persona del Espíritu Santo el cual es Cristo descendiendo y a morar en el corazón humano primero tiene que haberse arrepentido tiene que ser bautizado en agua en su nombre para mostrar a quien pertenece luego tiene que ser limpiado por la sangre de Jesús y entonces el fuego santo y el Espíritu Santo de Dios descienden y queman todo el deseo de pecado toda la naturaleza del mundo y por tanto el que pecare voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad luego además la Biblia dice es imposible porque un un hombre que es nacido de Dios no puede pecar él no peca no hay manera de que él peque como puede ser un pecador y un redimido al mismo tiempo como puedo yo estar en la casa de empeño y fuera de la casa de empeño al mismo tiempo ven oh él nos redimió por medio de su sangre por medio de su espíritu él nos limpió y entonces viene a morar en nosotros la iglesia ahora no la denominación la iglesia fíjese atentamente ahora mientras vemos esto los lugares donde hemos de morar ahora ahora el el arrepentimiento antediluviano entonces trajo el bautismo en agua luego cristo vino y derramó su sangre sobre ella para limpiarla y para reclamarla y luego viene lo siguiente la destrucción del mundo como está ahora todo el pecado que está arriba en los cielos él es el príncipe de la potestad del aire él mantiene alejadas aleja peleando las bendiciones de Dios allí llegan rayos de relámpagos y caen en la tierra y todo desde los cielos capas de lluvia cortante y tifones tormentas y de todo vienen de arriba el cual es Satanás el príncipe de la potestad del aire fíjense vean como Satanás trató de tomarla como dije hace unos minutos por medio de dársela a Jesús sin comprarla entonces Satanás todavía tiene un derecho porque está marcada pero Jesús la compra por medio de su sangre derramada y la trae de nuevo a su dueño legítimo así es como él nos compró por medio de su sangre como compró él en la iglesia y ahora su bautismo de fuego la limpia de todos los gérmenes todas sus enfermedades todas las enfermedades incluso de todas las cosas espirituales las cuales son por medio de nosotros también lo hace de la misma manera para prepararla para que Dios more en ella en esta gran edad que ha de venir la nueva tierra ven él la redime de la misma manera en que él redime a su pueblo y lo hace todo igual su plan de redención pues él es el incambiable Dios siempre es lo mismo en sus planes cuanto les he dicho antes y les he dado a conocer y por todas las edades que Dios no puede cambiar lo da a conocer en toda forma por medio de lo mismo él lo dio a conocer su primer mensaje en el mudio antediluviano por medio de Noé el profeta yo estaba hablando con un amado hermano que está sentado presente conmigo ahora ayer él dijo una cosa que usted dijo hermano que siempre me estremeció yo dije que es hermano y él dijo esto es lo que usted dijo y es verdad la minoría como un grupito va a ser salvado en los días de la venida y hablamos de como Jesús dijo estrecha es la puerta y angosto el camino y pocos serán los que la hallen ahora fíjense la Biblia dice como fue en los días de Noé en los cuales ocho personas fueron salvadas por agua así será en la venida yo dije hermano usted solo captó él dijo recuerde solo hay ocho personas allí dije usted solo captó la mitad del cuadro sin embargo no era un tipo del remanente que es llevado al otro lado no el grupo que fue trasladado en ocho un solo hombre se fue en el rapto antes de que el diluvio llegara mostrando que la iglesia no entra en la tribulación o ninguna cosa alrededor de ella en ocho fue trasladado un solo hombre o la iglesia puede ser una cantidad pero la novia va a ser un grupo muy pequeño que constituirá a la novia ahora la iglesia puede ser una gran cantidad pero la novia ven ustedes comparen ocho con uno ocho veces menos será la novia que la iglesia y si el justo con dificultad se salva en donde aparecerá el pecador y el impío aquellos que saben que no lo deben hacer y siguen adelante y lo hacen de todas maneras aquellos que siguen las reglas de la denominación en vez de la palabra donde van a aparecer sin embargo llamados cristianos tomando el nombre de Cristo ahora perfectamente Noé era un tipo de aquellos llevados al otro lado recuerden cuando Noé salió Cam estaba con él el pecado todavía estaba allá adentro el pecado pasó al otro lado a través del arca incredulidad duda pasaron al otro lado en el arca llevadas por encima del juicio pero no fue más alto que el arca el siglo adelante entrado a la presencia de Dios pero Noé pasó y salió y todavía había pecado tipo del milenio de la condición del mundo el milenio no es el fin de él todavía habrá tiempo después del milenio el milenio es un espacio de tiempo pero no la nueva tierra claro que no fíjense en eso llegaremos a eso después de un rato vean la tierra redimida regresa a su dueño original de nuevo quitó él se la quitó a Satanás él jaló quitándole la tierra a Satanás así como él los apartó a ustedes de Satanás así como él le quitó la pequeña mujer junto al pozo a Satanás él estaba en pie el sacerdote pensaba que él estaba con Dios y él no tenía nada ven gustaría dibujarles eso solo un momento ahora queremos tener esto bien claro así que ahora observen atentamente esta enseñanza hermano Brannan dibuja en el tablero hace un dibujo ahora este aquí aquí está Dios Dios el cual es el eterno no hay otro sino él pero en Dios tenía atributos ahora esto aquí representa la palabra la palabra de Dios la cual se hizo carne y moró entre nosotros en la persona de Jesús ahora este aquí este hombre aquí vamos a hacer así ahora esta es llamada la mujer junto al pozo este es el sacerdote fariseo y donde ustedes ven esto el pizarrón libre quiere decir gracia y salvación ahora en el principio era el verbo ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros las tres etapas era un atributo primero estaba en Dios que él pensó acerca de sí mismo como ser humano y eso lo transmitió a él abajo para ser Jesús ahora si ustedes van a estar allí alguna vez ustedes estaban con él entonces en ese entonces porque solo hay una forma de vida eterna esa es Dios y ustedes tenían que formar parte de Dios en el principio no que ustedes simplemente lo escogieron aquí abajo él los escogió a ustedes todo lo que el padre me ha dado vendrá ahora miren a este sacerdote aquí encontramos su parte inferior aquí su vida atrás detrás de él su predestinación aquí atrás es pecaminosa aquí está el infierno aquí abajo ahora esta pequeña parte aquí que se parece al pizarrón eso representa su pureza él era un sacerdote era un hombre honorable eso representó esto él era también tenía que ser un buen hombre o no podía ser sacerdote pero ustedes ven como lo obtenía era un aprendizaje intelectual ahora esta pequeña mujer su primera vida aquí arriba ella era una prostituta y estaba toda manchada pero muy adentro de ella aquí había solo un poquito de entendimiento sé que cuando el Mesías venga eso estaba allí fíjense cuando Jesús vino y manifestó la palabra porque la palabra discernió los pensamientos que estaban en el corazón como Hebreos 4 dice que lo va a hacer 4.12 que él lo hará lo haría la palabra discernió los pensamientos del corazón y él vino como el hijo del hombre el profeta que sucedió este sacerdote con solo aprendizaje intelectual dijo es un demonio porque eso es lo que su denominación lo llamó que hizo eso él no tenía representación así que lo entenebreció esta mujercita no tenía nada que presentar ella estaba tan inmunda y sucia mandó poder pero fíjense muy dentro de ella ella tenía representación ven y además ella estaba esperando que esto se hiciera carne y cuando él dijo vi a traer a tu marido y ven acá él dijo señor no tengo dijo has dicho la verdad porque tienes 5 y el que tienes ahora no es tuyo has tenido 5 con eso son 6 que has tenido ella dijo señor no tú eres tú no eres no Belzebú me parece que tú eres profeta ahora sabemos que el Mesías llamado el Cristo vendrá y cuando él venga él va a hacer esto él dijo yo soy ya no tuvo duda uno no tuvo que explicarlo ella lo vio ella lo creyó y se fue ¿por qué? ¿qué le hizo a ella? la redimió ahora fíjense él vino para ser un redentor ¿es correcto eso? ¿qué quiere decir redimir? traer del regreso ¿por qué no tomó al sacerdote? él nunca estuvo allá arriba ven él no tenía representación él vino a redimir lo que había caído en la caída esto se enredó con aquella muchacha pero Dios la tenía en su pensamiento antes de la fundación del mundo y él vino para limpiarla ven entonces ella tenía vida eterna ven donde al sacerdote ¿qué le hizo a él? lo envió directamente de regreso a su destino para comenzar él no tenía nada solo un aprendizaje intelectual ahora escuche amigo si lo único que usted tiene solo es un aprendizaje intelectual obtenga algo diferente a eso y usted nunca va a poder obtenerlo a menos que usted tenga representación por esa razón creo que ustedes vienen del este y del oeste del norte y del sur la palabra viviente manifestada fíjense ahora cómo él da a conocer su camino por medio de sus profetas en el principio él nunca lo ha cambiado salvación él justificó un hombre lo santificó murió el espíritu santo y fuego y a fuego hizo salir de él el pecado y habitó en él el mismo él hace con la tierra la cual va a usar en el plan de redención de la misma manera se arrepintió y fue bautizada en agua en pornoé Jesús vino y la santificó al derramar su sangre sobre ella y la reclamó y en la nueva tierra que ha de venir ha de tener un bautismo de fuego santo para limpiarla de todo demonio todo germen toda enfermedad todo lo que hay y hacerla de nuevo vi un cielo nuevo y una tierra nueva uno llega a ser una nueva persona amén no solo una vieja persona parchada por medio de unirse a una iglesia o tratar de voltear una nueva página sino que uno es una unidad completamente nueva Dios toma al viejo hombre lo quema totalmente con el espíritu santo y fuego y viene él mismo envía la representación de uno ninguno puede venir a mí si mi padre no lo ha traído todo lo que el padre me ha dado vendrá a mí ¿lo ven? el mismo plan la misma manera Satanás fue será quitado de la tierra exactamente como Satanás fue quitado de ustedes Satanás no puede molestar o él puede tentar pero él no puede tomar a un cristiano nacido de nuevo pues Dios desde la fundación del mundo lo vio de antemano y envió a Jesús a redimirlo y la sangre habla por él como puede pecar él cuando ni siquiera puede ser visto por Dios él ni siquiera lo único que él oye es la voz de ustedes él ve la representación de ustedes amén eso es verdad por los mismos medios pues el mundo es uno de sus atributos de la misma manera que ustedes son uno de sus atributos el mundo llega a ser uno de sus atributos porque era el pensamiento de Dios en el principio el tener un mundo estar en un trono el ser un rey ser un redentor ser un sanador esos son sus atributos así como un atributo de ustedes no puedo decir un poste a menos que piense un poste yo no puedo decir hombre a menos que piense en hombre y cuando pienso en hombre entonces digo hombre el pensamiento es mi atributo y la expresión es la palabra ven como Isaías como pudo decir que una virgen iba a concebir que es un pensamiento ahora muchos de ustedes se preguntan como ese discernimiento viene les voy a decir ven es una palabra que yo digo y no es mi pensamiento porque yo no sé yo no estoy consciente con respecto a pensarlo como les puedo decir quienes son y donde vienen ustedes cuando yo los conozco como puedo decirles lo que ustedes hicieron hace 10 años cuando nunca los he visto en mi vida como puedo decirles a donde van a ser y que van a ser dentro de 10 años como conozco el futuro sino que es el pensamiento de alguien más que el sentir que hubo en Cristo estén vosotros que el sentir que hubo en Cristo estén vosotros ven entonces no son los pensamientos de uno son sus pensamientos a través de uno y uno no está expresando las propias palabras de uno uno está expresando las palabras de él así es como en muchas ocasiones los hermanos se confunden sobre la interpretación de lenguas y cosas ven ellos dicen cosas que no están correctas ellos no se dan cuenta que ese es Satanás ustedes dicen en el huerto de Dios solo esperen a que terminemos averigüen si no es o no las hierbas y el tigo crecen en el mismo campo ambos viven por medio del mismo sol y la misma lluvia ven pero si hubiera uno entre vosotros que es profeta yo yo hablaré con él y si lo que él dice sucede entonces ese soy yo ven porque él no está expresando lo suyo él está expresando mis pensamientos mis atributos de las cosas que tienen que venir y yo usaré su boca para expresarlo por medio de ella y después que él los dice que él los dice tienen que cumplirse los cielos y la tierra pasará pero mi palabra nunca fallará y Saís dijo una virgen concebirá no hay más que decir ella va a concebir lo que Dios dice él lo hace yo a conocer por medio de sus profetas todas sus manifestaciones porque son sus atributos de sus pensamientos expresados ahora aquí estaba en esta mujercita ella era uno de sus atributos ven y allí estaba el sacerdote representando la luz él lo había aprendido de la Biblia él había aprendido que Dios era Dios él había aprendido que la santidad era correcta él había aprendido que había una ley de Dios él lo había aprendido por causa de una concepción intelectual él había nacido en el linaje correcto él era un levita pero él solamente lo sabía por medio de una concepción intelectual y cuando la luz de la hora él lo aprendió por medio de lo que había sucedido no lo que estaba sucediendo lo que había sucedido cuando él se dio cuenta que estaba que era lo que estaba sucediendo su denominación no dijo nada acerca de ello por tanto él no tenía ninguna representación de ello pero aquí estaba el Redentor en la tierra en ese tiempo para redimir aquellos atributos de Dios y ella lo recibió ella nunca lo cuestionó ella dijo cuando el Mesías venga él hará esto y no había más que decir y ella lo vio ser hecho así que él dijo yo soy el Mesías así que no había más que decir ya no lo cuestionaba ella simplemente fue diciéndoles a todos los demás venid ve a quien encontré estos procesos nos limpian un templo para su lugar de morada justificación santificación el bautismo del Espíritu Santo con fuego eso hace la limpieza de este templo así que así como la antigua estructura del mundo no destruyó por medio de las aguas cuando fue lavado la estructura del planeta la antigua estructura la toda la tierra todas las cosas que Dios puso en la tierra no fueron destruidas cuando el primer mundo fue destruido y la Biblia dice que fue destruido pero nunca destruyó la estructura solo destruyó el pecado y a los pecadores que estaban en él la estructura quedó pero ven ustedes como justificación como ustedes los bautistas y los metadistas quieren pensar sobre eso solo justificación creer y ser bautizado eso no es suficiente ustedes volverán directamente a las cosas del mundo y se cortarán el cabello y se pondrán pantalones cortos y todo lo demás aún no ha sucedido nada ustedes solo vieron hacia atrás y vieron que habían hecho mal que le hizo la justificación al mundo nunca le hizo nada comenzó de nuevo con tanto pecado como había habido esa manera lo hace un hombre y eso es lo más lejos que llega esa manera el gran evangelista Billy Graham debería de ver él dijo yo voy y tengo 30 mil convertidos y regreso en un año y no tengo 30 eso es lo más lejos que llegaron ciertamente ellos se arrepienten yo creo que se arrepienten la mayoría de ellos o algunos de ellos por lo menos pero eso no es lo que se requiere la prueba aquí lo prueba aquí ahora así que la antigua estructura del mundo no fue destruida por el agua el mundo solo fue lavado eso consiguió su bautismo fue bautizado así mismo permanecerá la estructura aunque sea quemada por fuego no destruye la tierra solo destruye el pecado que está en él fíjense aquí algunos de ustedes estudiantes de la Biblia especialmente el doctor de hoy que está viniendo está viéndome fíjense en Pedro en el capítulo 2 de Pedro en el capítulo 3 mejor dicho él usa la palabra mundo como una palabra griega cosmos la cual significa el orden del mundo la tierra pasará los elementos ardiendo serán desechados desechos no quiere decir que la tierra el planeta pasará sino que el mundo cosmos o sea la política los pecadores los sistemas el pecado la enfermedad los gérmenes todo lo que está errado pasará todo lo que una vez Dios una vez conmovió los cielos pero esta vez él dijo que él va a conmover la tierra los cielos y la tierra él conmovió la tierra mejor dicho y entonces esta vez él conmoverá los cielos pues nosotros recibimos un reino incomovible es un reino eterno observen como él entra en ello fíjense aquí Pedro dijo y ardiendo serán desechos y las obras en ella serán quemadas no el planeta las obras en ella las obras del hombre todos sus políticos y sus estratagemas y todas sus denominaciones y estratagemas hechos por el hombre se irán con ella cuando se queme y los cielos pasarán con grande estruendo se fijaron aquí los cielos pasarán con grande estruendo escuchen toda la tierra estará ardiendo y encenderá los gases que están en la tierra y la hará explotar eso es exactamente la Biblia dice aquí Pedro dice y los cielos pasarán y la tierra con grande estruendo semejante explosión la va a sacudir hermanos porque tiene que matar toda enfermedad todo cardo toda espina todo lo que haya que hacer el fuego lo quemará recuerden no es en su totalidad solo un fuego literal también es un fuego santo que quitará Satanás y a todos los suyos a todos los diablos tanto el cielo como la tierra amén pasarán matando todos los gérmenes todos los insectos toda vida natural en ella y alrededor de ella aún en el H2O el agua va a explotar piénsenlo hablar de un estruendo ustedes piensan que ese pequeño estruendo aquí en Tucson fue algo cuando él la vio los seis sellos que estremeció la región de los alrededores y causó los comentarios esperen a que esta tierra reciba su bautismo ustedes saben cuando un hombre recibe el bautismo de fuego hay mucho ruido allí alrededor ellos piensan que eso es una vergüenza el oír gente gritar y clamar de esa manera solo esperen a que esta tierra reciba su bautismo si eso la va a explicar hacer explotar el H2O el agua pues la Biblia dice aquí en el Apocalipsis y el mar ya no existía más lo hizo explotar esto va a cambiar toda la superficie de toda la tierra ella reventará y explotará en pedazos todo lo de afuera la corteza y por centenares de pies abajo de ella simplemente va a ser completamente demolida las atmósferas los gases que dan en la tierra ahora donde ellos se están dando cuenta de estos misiles que no pueden pasar a través de ella una gran esfera allá arriba muy allá arriba en alguna clase de esfera que hay toda clase de gases dicen ellos y esa reventará la santa ira de Dios vendrá sobre ella y la va a limpiar cambiará toda la superficie ahora muchos de ustedes que quieren anotar esta palabra la palabra griega pasarán viene de la palabra tuve que encontrarla y yo pensé cómo va a pasar este mundo y sin embargo vamos a vivir en él pero si ustedes se fijan algunos de ustedes que quieren anotarlo lo voy a voy a entregarlo para ustedes yo no podía pronunciarle p a r e r e c h o m y a yo no sé cómo pronunciarla ahora de esa manera como dije cuando yo me viene la inspiración para algo entonces yo regreso a investigar la palabra ahora aquí yo no puedo deletrear la palabra no puedo pronunciarla pero en eso el señor aún me ha dado una manera voy a averiguar qué significa esa palabra entonces lo capto entonces lo capto nuevamente los cielos y la tierra pasarán ahora esta palabra significa pasar de una forma a otra no significa aniquilación como la palabra del inglés significaría pasarán es aniquilada pero la palabra hebrea o la palabra griega aquí no significa pasará significa el pasar de una cosa a otra miren sino pasar de una condición dice a otra ahora fíjense Pablo la usó si ustedes quieren leerla anótenla lo pueden leer más tarde en Tito 3 5 Pablo está usando esta misma palabra significa regeneración del hombre que el hombre ha pasado de pecador a santo no es aniquilado totalmente cuando un hombre es cambiado no es aniquilado sino que es una persona cambiada él ha sido cambiado de lo que él era a lo que él es no es aniquilado Jesús usó la misma palabra en Mateo 19 28 ahora no 28 19 ahora 19 28 él les dijo a ellos vosotros os sentaréis conmigo en el reino de mi padre regenerados ven ustedes cambiados cuando uno ha sido cambiado él usó la misma palabra él usó la misma palabra cuando él dijo al pollino dijo desatad el pollino y dejadle dijo la misma cosa en la resurrección de Lázaro desatadle cambiadlo él ha estado atado dejadle ir ¿qué quiere decir? la tierra será desatada del nacimiento de Satanás del empuño de Satanás será desatada será desatada de la política será desatada de los sistemas religiosos denominacionales para ser usada para el reino de Dios para establecerlo aquí en la tierra pero siempre y cuando esté en las manos de Satanás la política Satanás es el gobernante de la tierra él la posee le pertenecía a él pero ahora Cristo la redimió en un tiempo yo era de su propiedad pero no ahora en un tiempo esa mujercita de su propiedad pero no ahora vino para desatar el nacimiento de ella la tenía empuñada él desató el nacimiento del pecado de Satanás sobre mi vida sobre la vida de ustedes y ahora no somos de él me han oído decir con frecuencia en oración quita tus manos de la propiedad de Dios amén tengan fe para reclamar a los suyos esos son sus derechos quita tus manos de ella quita tus manos de él la fe lo hará oh hermanos no aniquilarlo sino simplemente quita tus manos de él para desatarlo dejarlo ir pasarlo eso cambia él cambia la tierra va a cambiar la política va a cambiar las religiones van a cambiar las denominaciones pasarán la política pasará el reino de Dios será establecido leemos en Juan leemos a Juan en Apocalipsis 6 14 se desvaneció como un pergamino la Biblia dice que la que Juan dijo yo vi el cielo y la tierra desvanecerse como un pergamino Juan Apocalipsis 6 14 Jesús dijo los cielos y la tierra pasarán o en otras palabras los cielos y la tierra serán cambiados usa esa misma palabra allí mismo de nuevo no es aniquilada pues más tarde en Apocalipsis 21 2 al 24 2 al 24 él viola a la nueva Jerusalén descendiendo del cielo de Dios y asentándose sobre esta tierra no quiere decir que va a ser aniquilada los sistemas serán cambiados Daniel vio la misma cosa una roca hirió al mundo fue cortada no con mano y toda la imagen de los sistemas fue desmenuzada y fueron como tamo de las eras del verano y se lo llevó el viento la roca misma creció a ser un gran monte que cubrió la tierra observen ese monte dentro de un poco ese monte cubrió la tierra también nos damos cuenta aquí en también allí en Apocalipsis que dice los reyes de la nueva tierra traerán su honor y gloria a ella en la tierra está asentada la nueva Jerusalén está asentada sobre esta tierra solo cambió uno es el mismo hombre en estatura que uno era cuando Dios lo llamó misma mujer pero ven ustedes lo que hizo fue una regeneración la vieja vida pasó el viejo deseo ha pasado cuando a uno le solía gustar tomar y maldecir y pelear y agitarse y andar por ahí inmoral esa cosa simplemente murió pero ahora uno es usado entonces uno era instrumento de Satanás ahora uno está redimido y eso es lo que el mundo va a hacer de la misma manera redimido un cielo nuevo y tierra nueva exactamente como uno una nueva criatura es y la palabra que llega allí cualquiera sabe dice una nueva creación es una nueva creación en el mismo templo viejo aleluya observen lo que sucede aquí ahora glorioso muy bien ahora nos damos cuenta que esta tierra contendrá a los reyes de la tierra y nuevamente en Mateo 5 5 Jesús dijo los mansos recibirán la tierra por heredad no van a solo a tener otra tierra simplemente va a ser la misma tierra estoy tratando de traerles el plan de redención a ustedes antes si no toco nada más ven el bautismo de fuego en ella solo es para limpiarla y hacerla un lugar apropiado para que sus mansos vivan en él ven así como nos hizo a nosotros su creación para vivir en ella antes de que él pudiera entrar en ella él tenía que darnos el bautismo de fuego luego el Espíritu Santo entra y vive bautismo de fuego entonces cuando uno recibe ese bautismo de fuego entonces el Espíritu Santo puede entrar que a medida que lo hace quema todo lo contrario a la palabra de uno ven no va a creer nada más sino la palabra porque es la palabra ven ahora es lo que estábamos hablando el otro día la evidencia del Espíritu Santo la evidencia del Espíritu Santo es cuando uno puede recibir la palabra no algún sistema sino tener un claro entendimiento como saben ustedes que la palabra es clara que la entienden que la vindicarse a sí misma bueno dicen ustedes yo veo esto hacerlo y eso o si las hierbas viven de la misma manera ven pero tiene que ser toda la palabra para ser la novia uno tiene que formar parte de él él es la palabra ven y que parte de él es la palabra que ha sido prometida para este día cuando él llame a su novia formar parte de eso lo captan ustedes ahora no no se pierdan eso ahora que no se les pase fíjense fíjense y él la hace un lugar apropiado para vivir por la eternidad fíjense esto todavía no se refiere a este reino del milenio los mil años no es la tierra nueva el reino mineral es un reino diferente a eso es a lo que entramos el milenio pero eso no es la tierra nueva el cielo nuevo no no eso es solo un lugar de reposo ven un periodo de reposo no es en lo absoluto el cielo nuevo y la tierra nueva porque ven ustedes en el milenio tenemos cosas que no entran en eso es un tipo del antiguo séptimo día ya en el edén el séptimo día después de que él hizo al mundo el séptimo día reposó en el edén y en el milenio ven el mundo tiene ahora casi seis mil años de edad ven cada dos mil años ha tenido una una destrucción ven los primeros dos mil vino el diluvio y él la bautizó con qué agua los siguientes dos mil Jesús vino a santificarla y a reclamarla dejó caer su sangre sobre ella la llamó suya muy bien vendré otra vez ajá ahora como rey con su reina y los segundos dos mil años que hace él viene y da su periodo de reposo y luego la quema y la reclama para los suyos pone a los suyos de nuevo en ella fíjense no el mundo perfecto este milenio es un tipo del séptimo día luego viene el juicio del trono blanco ven todavía tenemos juicio todavía estamos en el tiempo en el milenio es un día mil años es un elemento de tiempo no confundan eso con la tierra nueva ahora porque no lo es ustedes pudieran decirme esto ahora yo simplemente siento que alguien pudiera decirme esto que hermano Brannan ¿qué va a ser ahora? se le han agotado sus siete completos ¿qué va a ser ahora? ahora usted es un dispensacionalista lo cual soy yo creo que también Dios lo es fíjense se le agotaron todos los tipos de dispensaciones pues si usted va a poner algo más allá de ese séptimo día ¿cómo lo va a conseguir? ¿a dónde va a ir ahora? muy bien voy a llamar su atención a algo y no se me han agotado aún las dispensaciones tengo otra escritura aquí y recuerden toda ella tiene que ser cumplida todita ahora usted dice hermano Brannan usted está tratando de poner algo muy allá después de ese séptimo día ese séptimo día de reposo así como lo hizo la tierra y trabajó seis días y descansó el séptimo día era solo un tipo de tiempo tiempo pero acabo de decir aquí nosotros llegamos a ser eternos así que ¿dónde está su tipo ahora? usted dijo que usted es un tipólogo así que usted se le han agotado sus tipos ahora bueno no se me han agotado averigüemos si se nos han agotado vayamos a Levítico allá en el capítulo 23 de Levítico quiero que se fijen en Levítico donde estábamos donde estábamos el domingo pasado que es lo que lo que me dio la idea aquí mismo el capítulo 23 de Levítico y el versículo 26 recuerden hay siete días de fiestas la fiesta de las trompetas la fiesta del tabernáculo la fiesta de la medida de la gavilla todo esto hay siete grandes días de fiesta que sólo eran un tipo de las siete edades de la iglesia y recuerdan ustedes cuántas semanas había entre la una y la otra siete semanas entre Pentecostés y las trompetas las cuales eran siete edades de la iglesia y había siete días de fiesta que representa las siete edades de la iglesia sigan llevando cuenta de sus números dicen bueno ahora hermano Brannan se le agotaron usted tiene sus siete bien tomemos la última fiesta la cual es la fiesta de los tabernáculos fíjense aquí en el versículo 36 siete días ofreceréis ofrendas encendidas a Jehová el octavo día el octavo día tendréis santa convocación hay otro tiempo allí santo que viene santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová y es fiesta ningún trabajo de siervos haréis ahora tenemos un octavo día ahora no solo hay siete días pero aquí hablamos del octavo día santa convocación fíjense ningún trabajo haréis en él el octavo día es que de regreso al primer día pues habla de la eternidad a medida que gira alrededor sin lugar donde detenerse amén lo ven lo ven ustedes fíjense era también en este octavo día el último día día de fiesta del tabernáculo fíjense después de eso después del último día de fiesta después de la última edad de la iglesia después de los últimos siete días completos sobre la tierra después del milenio es que viene esta santa convocación recuerden esta es la fiesta de los tabernáculos tabernáculos lugares de reunión amén donde en el milenio dice la biblia edificarán casas no morarán en ellas perdón morarán en ellas pero en la tierra nueva él ya fue y preparó el lugar ya está construido no tenemos nada que hacer con la construcción de él amén eterno simplemente me encanta esa palabra una santa convocación el octavo día lo cual solo son siete días entonces en el octavo día lo cual regresa al primer día de nuevo regresa directamente al primer día el octavo es una santa convocación fíjense siete días solo tiene que ver con la antigua creación tiempo mundial siete días ese es el milenio el día de reposo como Dios trabajó seis días reposó el séptimo la iglesia trabaja seis días y reposa el séptimo pero ustedes todavía están en el elemento de tiempo del tiempo yo estoy hablando de lo eterno pero ven ustedes no hay tal cosa como ocho días uno regresa el primer día de nuevo ven el primer día el día de reposo habla de la antigua ley que tenía que pasar el cual era un día de reposo el cual pasó o he dicho cambió a ser otro no pasó solo cambió de la antigua ley de guardar un cierto día de la semana Isaías el capítulo 19 dice creo que es el 28 19 dice mandamiento sobre mandamiento un poquito allí un poquito allá retener lo bueno porque lengua tartamudos y otras lenguas hablaría este pueblo y aquí está el reposo ven ustedes entran a la vida no guardando un día una sombra Pablo dijo allá en Hebreos el capítulo 4 guardáis días y sombras y cosas como esas tengo temor de vuestra experiencia ven nosotros no pasamos a entrar a ciertos días y órdenes ustedes han pasado de muerte a vida eterna no días y tiempos ustedes han pasado a la eternidad esa es la santa convocación convocación más bien siete días observen los cuales pasan fue dicho cambiarán a ser otro ocho días trata con una nueva creación ven no una vieja creación ocho días es una nueva creación porque fue en el octavo día en que nuestro Señor resucitó de los muertos ahí está su otra convocación la santidad no considerando los días de reposo en absoluto la fiesta de los tabernáculos fiesta de esto y la fiesta de Pentecostés Jesús resucitó de los muertos para nuestra justificación en el octavo día después de los siete días de reposo siete días siete días de la iglesia Jesús resucitó de los muertos el octavo día cual es una santa convocación ven el cual es el primer día ven ustedes ya han pasado a través del tiempo y cayeron en la eternidad de nuevo no guardando días y guardando días de reposo y lunas nuevas y cosas como esas mas habéis pasado cambiado de forma no aniquilado gloria mas pasado de muerte a vida eterna oh 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 lo que la Biblia nos enseña ven pasado de uno a otro muy bien pasado el antiguo día de reposo pasó Jesús resucitó en el octavo día ese era un día solemne santo y no era un día porque el día un tiempo ya había terminado pasó a la eternidad ven volvió directamente al primer día de nuevo ven la eternidad es como un anillo uno no le puede hallar ninguna esquina uno no puede hallar ningún lugar donde parar en un círculo perfecto uno sigue y sigue no me importa que tan lejos vaya uno uno todavía sigue yendo uno puede comenzar a ir alrededor así atravesar el piso atravesar la tierra ir más allá de la tierra uno todavía así todas las cosas que fueron creadas aquí abajo son pervertidas no creadas por Satanás caerán fuera cuando la gran campana dorada repique y la trompeta suene y allá atrás en el principio donde se hizo el poste de amar en el Edén cuando el hombre vino a la tierra y cayó un corderito derramó su sangre que habla del gran cordero que vendría a derramar su sangre Calvario levantó la cruz eso amarró para el Antiguo Testamento para aquellos que justificó que lo esperaron y en esta nueva dispensación en la venida del Señor en la nueva tierra el lazo de salvación la sangre el poder redimido del cual estoy hablando y a través del mismo sistema ha redimido tanto al hombre como a la tierra se levantará directamente a la eternidad de nuevo el lago de fuego consumirá todo lo que es impío y que no está predestinado a ella lo ven ustedes fíjense el octavo día Jesús resucitó para nuestra justificación el rey eterno con el reino eterno para entrar en él siendo bautizados a vida eterna no siete días no tenía nada que ver con ninguno de los días está hablando de otro eterno que viene hablando de un tiempo eterno el mundo del cual estoy hablando y fíjense después de 50 días o siete días de reposo de allí de nuevo venía otra santa convocación ¿qué sucedió? el Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés en el séptimo día o el octavo día más bien octavo día cayó en el octavo día fue siete días de reposo después exactamente después de su reacción así que sería siete veces eso nuevamente trayéndolo directamente de regreso de nuevo de nuevo al primer día de la semana exactamente ven allí está su santa convocación no tiene nada que ver con las cosas literales está más allá de eso está en el reino de Dios con vida eterna con los predestinados que en verdad nunca comenzaron nunca empezó en ningún día ustedes no fueron salvados en ningún día ustedes siempre estuvieron salvados amén Jesús solo vino a redimir eso pero ustedes estaban salvados desde el principio porque ustedes tenían vida eterna para comenzar un pez trucha nunca puede ser un pez aguja o un renacuajo podría estar en la misma agua con él pero él era desde el principio una trucha la red solamente lo atrapó ven pero él era eso desde el principio allí está esa ahora no se nos han acabado las dispensaciones no es así estamos en línea con las escrituras 50 días más tarde llegó ven 8 no puede ser contado con la semana ven no puede ser contado 8 días en una semana uno no puede hacerlo ven porque solo hay 7 días en una semana cuéntelos de cualquier forma que quieran el domingo es el primer día de la semana uno cuenta 7 luego uno tiene que volver a entrar y comenzar de nuevo cuenta 7 y regresa y lo hace de nuevo ven y hemos vivido a través de todos estos tipos que hay aquí adentro pero cuando uno llega al octavo uno sigue adelante a la eternidad uno no viene por medio de leyes y rituales y órdenes uno viene por medio de la predestinación amén allí está una santa convocación genuina ven y estamos terminando la séptima edad de la iglesia la edad de la iglesia la edad pentecostal ¿lo ven ustedes? estamos entrando en esa santa convocación estamos entrando a esa verdadera y genuina eternidad donde la iglesia es llamada no a alguna estación alguna denominación sino a la eternidad con su rey eterno ven no lo tenemos en lo absoluto no hay tales cosas como días y cosas y tiempos uno ha pasado a la eternidad ¿de dónde uno de dónde uno viene? uno estaba allí para comenzar si uno tiene vida eterna solo hay una forma esa es Dios esa es Dios y uno es un atributo expresado si uno si uno no lo es uno no va a estar allí de todas maneras ninguno puede venir a mí si mi padre no lo ha traído las cuales pasan todas estas cosas viejas pero estas cosas no así que habla de eternidad el Espíritu Santo es eterno entonces uno está en la eternidad donde uno estaba todo el tiempo pero uno tan solo ha reconocido que sucedió o que sucedió ha reconocido que sucedió ven ustedes fueron hechos con un propósito eterno porque ustedes eran la manifestación de un atributo que estaba en Dios que pensó en ustedes y los expresó a ustedes y el hizo una tierra para sacarlos de ella y para hacerlos un ser humano y el pecado llegó y pervirtió su camino ustedes vinieron de todas maneras pero ustedes estaban perdidos con el mundo así que el vino y los redimió el atributo expresado y también redime esta tierra por medio de la misma manera entonces su propósito continúa ven oh aleluya oh eso me hace tanto bien pensar tan solo en lo que está por delante ahora en Efesios 1.10 es llamado ahora si ustedes están anotando en Efesios 1.10 es llamado no una dispensación no el séptimo día es llamado el cumplimiento del tiempo y cuando el cumplimiento del tiempo haya llegado eso es cuando el tiempo ha sido cumplido cuando ya no hay tiempo entonces uno entra en la eternidad después de que la séptima edad de la iglesia haya pasado y ya pasó la edad de Lutero ya pasó la edad metodista ya pasó la edad pentecostal ya pasó y ahora uno entra ¿en qué? la eternidad ya no hay siete ya no hay tres ya no hay otros están en la eternidad donde no hay tal cosa como números y tiempos y cosas amén oh hermanos ¿ven ahora? o después de que se ha cumplido el tiempo todo pecado ha desaparecido quitado en el milenio en el gran juicio del trono blanco un tipo por el Espíritu Santo después de que el mundo esté ardiendo y se ha bautizado su bautismo de fuego santo del cielo todo pecado ha desaparecido todos los gérmenes han desaparecido todos los demonios han desaparecido todas las tentaciones diabólicas han desaparecido todo mal ha desaparecido un tipo ahora entonces ¿qué hace Dios? él se puede asentar sobre la tierra porque todo pecado ha desaparecido esa es la misma cosa que él hace cuando él le da a uno el bautismo del Espíritu Santo con fuego él puede venir y habitar con uno y podemos sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús porque ya estamos en él no vamos a estarlo estamos ahora sentados en Cristo Jesús ahora ¿cómo entramos en él? por un bautismo del Espíritu Santo por un solo Espíritu somos todos bautizados en Cristo lo cual estamos ahora no vamos a estar en Cristo estamos él es el gran rey espiritual sobre el Espíritu que está en nosotros porque estábamos en él en el principio ven Dios en el principio cuando él pensó en ustedes y pensó en otros así pensó acerca de sí mismo de ser tangible esos eran sus pensamientos ven así que él expresó sus pensamientos por medio de la palabra él dijo sea sea y fue sea y fue entonces después de un rato él siguió diciendo sea hasta que la gente dijo un día no hable Dios él dijo ahora les voy a hablar a través de un profeta ven aquí en adelante yo les voy a hablar a través de un profeta y el profeta dijo vendrá y habrá y fue y fue fue y fue ven exactamente de esa manera lo captan ahora el cumplimiento del tiempo ha llegado después de que el tiempo se ha cumplido el pecado desapareció después del bautismo del mundo después de que el bautismo del mundo lo hace un lugar apropiado no hay enfermedad no hay gérmenes no hay espinos no hay cardos no hay muerte no hay tristeza no hay angustias no hay vejez no hay nada que represente la muerte no hay nada errado todo es correcto no hay nada natural eterno entonces su atributo es expresado porque estaba allí primero para comenzar eso es lo que él pensó y luego ¿qué sucedió? puso a Dan y a Eva aquí en la tierra y dijo multiplicados ahora y llenad la tierra sus cuerpos fueron dispuestos aquí para que ustedes coman y produzcan sus cuerpos esa es la manera de hacer lo que él tenía pero el pecado vino e interrumpió su plan el tiempo sigue corriendo de igual manera pero ¿qué hizo Jesús? Dios descendió y se expresó él mismo en la forma de un hombre un ser humano dio su vida y en vez de quedarse aquí lo cual él era el rey pero él mismo cedió para redimir al resto ¿lo captan? cuando todo ha terminado entonces es restaurado de nuevo y el propósito de Dios es cumplido allí está el rey eterno de nuevo con sus súbditos eternos expresado en carne humana exactamente en la manera en que él lo tenía pecado es quitado el diablo ya no está ahora todo ya está hecho ¿qué lo va a hacer? esta tierra no podría ser ahora un lugar para que se asiente el cielo mira el pecado tendrá que ser limpiado ningún hombre ninguna persona ningún mujer muchacho muchacha no me importa quien sea él está capacitado ir al púlpito o aún afirmar ser un cristiano sin estar lleno con el Espíritu Santo ustedes no tienen derecho a la cena del Señor o la comunión o el lavamiento de pies o nada hasta que ustedes han sido limpiados por el fuego santo de Dios ningún hombre tiene derecho de predicar a menos que usted como Moisés se encuentre con él allí en aquellas tierras sagradas con esa columna de fuego suspendida allí donde él sabe dónde está fíjense cómo vamos después del bautismo de fuego del mundo todos los gérmenes han desaparecido lo hace un lugar apropiado entonces para que el cielo more aquí en la tierra tipo ahora de sentarse en lugares celestiales en Cristo Jesús ha pasado de esto sucio como lo estaba la mujercita al atributo expresado de Dios ahora somos hijos de Dios no vamos a serlos no vamos a serlos somos los atributos de los pensamientos de Dios ven ahora ustedes dicen bueno mire a este sacerdote no era un hijo de Dios probó que no lo era no pudo reconocer que dijo el creo la Biblia por supuesto pero él no pudo reconocer la palabra expresada de la hora él solo tenía un aprendizaje intelectual de algún grupo que había estado antes que él y es la misma cosa hoy ven yo sé que eso es fuerte pero es la verdad allí estaba la palabra exactamente como fue hablada para ese día y él a pesar de que era un erudito a pesar de que era una persona de renombre pero él no pudo reconocerla ¿por qué? no importa cuan erudito fuera él cualquier cosa así él no obstante no tenía representación de predestinación ven solo los predestinados serán los únicos que lo hagan solo pueden ser y ustedes solo pueden hacerlo porque miren prueba la predestinación porque si ustedes tienen vida eterna ustedes tenían que formar parte de Dios en todo tiempo porque él es el único que es eterno ¿lo ven? oh hermanos piénselo ahora fíjense que sucede durante el gran milenio desaparecido todo el pecado el milenio ahora comenzando es tiempo ahora de que el Espíritu Santo tome su lugar así como él lo hace en nosotros pasa de muerte a vida morando en lugares celestiales en Cristo en su gloriosa presencia aún la muerte física desaparecerá entonces así como la muerte espiritual ha desaparecido ahora no hay tal cosa como muerte espiritual ahora para un santo de Dios bautizado aunque esté muerto vivirá por lo aquel que vive y cree en mí no morirá toda escritura debe ser cumplida ven ustedes no pueden morir ustedes tienen vida eterna lo único es que el Redentor los ha hecho reconocerlo y ustedes siempre siempre fueron eso y esa es la razón de que ven el día en que están viviendo ¿cuántos lo ven? levanten la mano su mano ven gracias ven el día en el que estamos viviendo ustedes lo reconocen ahora los métodos dijeron cuando uno grita lo tiene muchos de ellos gritaron y no lo tenían los pentecostales dijeron cuando uno habla en lenguas lo tiene muchos hablaron en lenguas y no lo tenían ven como toda la closa de formas tenían esos fariseos cuando la palabra fue manifestada ellos no la reconocieron ven y si ustedes son la novia la novia forma parte del esposo y si el único lugar en que ustedes lo van a reconocer alguna vez es reconocer que parte de ese esposo esa palabra son ustedes o ustedes no pueden reconocer que son la novia ¿cuántos ven eso? ven ustedes tienen que reconocer su posición ustedes no pueden reconocer la de alguien más ¿qué si Moisés hubiera venido con el mensaje de Noé? y Noé formaba parte de él pero no hubiera funcionado ¿qué si 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 Jesús hubiera venido con el mensaje de Moisés? no hubiera funcionado ven era una edad diferente era una profecía diferente una parte diferente de la palabra tenía que ser cumplida ellos estaban en otro día de la semana el trabajo del martes no puede ser hecho el miércoles y el miércoles tiene que ser hecho el miércoles ven el sábado tiene que ser el trabajo del sábado ven y ellos estaban reconocidos oh Moisés tenemos a Moisés él dijo si habéis conocido a Moisés me conoceréis a mí porque él fue el que me habló de mí habló de mí profeta como yo levantaré a Jehová tu Dios captan la idea oh hermanos ven luego Jesús dijo en Juan 14 cuando él el Espíritu Santo venga os traerá a la memoria estas cosas veis os mostrarán que día estáis viviendo otra cosa por lo cual los conoceréis a él él os hará saber las cosas que habrán de venir ven directamente regreso a lo profético de nuevo cuando él venga la tierra nueva y los cielos nuevos nunca más será oscurecida cuando esta tierra nueva ha de venir el diablo será atado Satanás él todavía está suelto ahora él es el acusador pero en la tierra nueva él será atado y echado al lago de fuego en este fuego santo entonces en esta tierra nueva miremos la hora por unos minutos unos cuantos minutos en esta tierra nueva los cielos ya nunca estarán negros otra vez oh no eso es por la maldición ven ya nunca estarán negros otra vez con las nuevas amenazadoras los vientos nunca sobrarán de nuevo por ella de esa manera no nunca destrozarán los árboles y destrozarán las casas y le dará vuelta a las cosas relámpagos y la ira no saldrá arrojada de Satanás por allí y matará a un hombre caminando por el camino o quemará un edificio no ya no ya no habrá tifones que caigan encima o tormentas y tornados y que destrocen casas y que maten niños niñitos y cosas ya no habrán tratando de destruir no habrán allí no los habrá allí Satanás es echado fuera ya era que tuviéramos tiempo ahora simplemente estoy pasando escrituras ahora para que no se nos haga demasiado tarde tengo que orar por los enfermos los cielos y la tierra se han encontrado Dios y el hombre se han reconciliado un edén restaurado ha comenzado toda la maldición ha desaparecido así como toda la maldición del pecado ha desaparecido cuando el Espíritu Santo los acepta ustedes ven ustedes no lo aceptan a él él los acepta ustedes ven porque es el atributo de Dios ven si es el Espíritu Santo quiere decir el Espíritu de Dios y es el atributo el pensamiento de Dios el que los ha aceptado porque ustedes fueron ordenados para ese propósito ven sin embargo ustedes nacieron en pecado pero Dios tenía ese atributo y aquí ustedes mismos se expresaron aquí en la tierra y él desciende y los recoge ven ustedes están aquí atrás aquí es donde ustedes pertenecen ven el pecado ha perdido su poder es correcto el deseo por el pecado se ha ido de sus corazones cuando el Espíritu Santo ustedes son una persona restaurada luego cuando la tierra es restaurada por la misma cosa ya no puede haber mal maldicencia no habrá tormentas no habrá vientos no habrá tifones tifones mejor dicho ustedes están reconciliados el hombre y Dios se han encontrado la tierra nueva será puesta nuevamente en su belleza del Edén la nueva tierra nueva va a extenderse ella después de su bautismo de fuego solo piensen va a incendiarse y se va a quemar los elementos ardiendo serán quemados todas las obras en la tierra se van a quemar todo el agua va a explotar se va a encender y explotar todo todo va a explotar volcanes van a hacer erupción y a miles de millas en el aire volará ardiente lava caliente todo germen el Espíritu Santo de Dios va a limpiar toda pizca de todo el pecado y todo todo el diablo será atado todo diablo todo el diablo será atado y echado en el lago de fuego fuego consumidor la ira de fuego de Dios no habrá ninguna bestia allí para nuevamente destruirlos a ustedes cuando ustedes caminen por el camino en los jardines de flores no habrá ninguna serpiente allí para silbarles y morderlos con su veneno ponzoñoso oh hermano no va a ser maravilloso escuchen nada de esa tierra nueva será alguna vez amontonada en una lomita de tierra amarilla para una sepultura no habrá ni una de ellas allí el hombre y Dios se han unido la novia y el novio los cielos y la tierra se han abrazado el uno al otro Dios ha descendido a morar entre los hombres su tabernáculo está con ellos ya no habrá pecado no habrá tristeza nunca habrá alguna vez una lágrima que caiga de la vejilla de una madre por su bebé amén no será así en esa tierra nueva no está redimida pertenece a él y es para los suyos que fueron redimidos de ella amén y miren ustedes forman parte de esa tierra ¿es correcto eso? y cuando él los redimió él redimió la tierra con la misma cosa y ustedes están juntos de nuevo oh que tan más claro podría ser ven ustedes tienen que ser redimidos porque ustedes forman parte de ella y si la sangre no se derramó sobre ustedes ustedes aún no han sido redimidos ustedes no han sido llamados luego es la limpia esa es la misma cosa que él hace en el fuego aun si la sangre se derramó todavía tiene que ser limpiada con fuego eso es correcto como un lugar de morada para Dios Dios ya estableció su morada potencialmente el reino de Dios está en la tierra ahora en los corazones de sus santos son sus atributos lo que él dio de comienzo al principio ahora sus atributos están redimidos ¿qué está esperando él? redimir la tierra para establecer sus atributos en ella para cumplir exactamente su plan predestinado ¿lo ven? fíjense no habrá sepulturas no habrá lágrimas nunca ya no habrá derramamiento de sangre nunca va a ser humedecida por una lágrima o sangre no ya no habrán guerras no no habrá nubes de invierno no habrá nieve fría sobre el pecho de ella ya no va a estar allí sobre ella el sol caliente no va nunca a quemar su grama aleluya ahora el desierto va a producir rosas el viejo y espinoso yermo florecerá un día como una rosa Dios así lo dijo cuando ella sea redimida cuando ella reciba su bautismo de fuego hay todo tipo de cactus y espinas y de todo allí ahora pero a ella le viene un bautismo de fuego así como estaba el hombre cuando él todavía tenía odio, malicia y contiendas en él cuando el bautismo de fuego vino lo limpió ya no hay celos ya no hay nada absolutamente es tan solo un lugar de morada para Dios y recuerden esa es su delegación que se va a encontrar con él allá amén ok esa no es nada más una historia esa es la verdad eso es lo que Dios dijo eso es lo que Él ha prometido eso es a lo que va la novia aún el yermo dijo él florecerá será una rosa Satanás el pecado y los pecadores han desaparecido para siempre ya todo está hecho lo combinó con la eternidad y todo lo que fue pervertido ese gran arcángel que estuvo sentado allí un día Satanás que hizo todo este mal será destruido recuerden ustedes la Biblia dice si esa alma no hace así como Él lo hizo dijo que hiciera Él aún va a destruir esa alma pero bueno ustedes no puede destruirse a sí mismo y seguir siendo Dios así que si esa alma es del mundo tiene que ser destruida pero si es eterna con Dios nunca tuvo principio porque forma parte de Dios y nunca puede ser destruida amén qué hermoso cuán agradecido que la iglesia debería de ver eso todo lo que ustedes han hecho está aquí mismo esto es lo que estoy tratando de decir estoy omitiendo parte de ello porque quiero regresar a ello de nuevo aún estas cosas Satanás los pecadores han desaparecido para la eternidad para nunca más ser ven Satanás no puede crear si Él lo es Él es Dios Él sólo puede pervertir lo que ha sido creado y toda perversión pervertimiento será quitado y la muerte es la perversión de la vida y cuando la perversión es eliminada ya no puede haber más muerte la vejez es una señal de la muerte cuando la vejez ha desaparecido la vida entra todas las señales de perversión y todo lo demás ha desaparecido espinos y abrojos son una señal de pecado maldita será la tierra con ellos y son quitados las enfermedades vinieron por medio de eso serán quitadas la muerte será quitada el derramamiento de sangre será quitado nada tocará alguna vez esa tierra excepto santidad los redimidos oh hermanos oh simplemente me siento tan bien Dios y su creación y sus criaturas de esta creación son redimidos por su propia sangre limpiados por su propio proceso limpiador su proceso mata gérmenes y mata pecados o si alguna cosa es esterilizada la mejor esterilización que hayamos tenido ha sido el fuego ustedes pueden tomar cualquier cosa y lavarlo con jabones y todos estos químicos de lo que habla aún no está libre pero quémenla ustedes una vez cuando el santo fuego de Dios esterilice la tierra con los químicos la ha recogido a su novia la cual puede entrar al cielo con él mientras esto está sucediendo y vuelve sobre la tierra de nuevo un cielo nuevo y una tierra nueva el frío invierno no la puede lastimar los veranos calientes no la pueden lastimar los desiertos florecerán como una rosa el pecado de los pecadores han desaparecido Dios y sus criaturas y creación están habitando juntos en armonía perfecta así como el cielo y la tierra son esposo y esposa así mismo es Cristo y la iglesia y todos se encuentran en un gran y glorioso plan de redención y son atraídos directamente al seno de Dios de nuevo ¿lo ven? y en la tierra nueva hay una ciudad nueva oh hermanos ahora escuchen atentamente no olviden esto que que Jesús dijo en Juan 14 que él iría a preparar no se turben vuestros corazones cuando él se está yendo tengo una razón para irme creíste en Dios dijo él creé también en mí ellos no podían ver que él era Dios dijo creíste en Dios ahora cree en mí y voy a preparar lugar para vosotros en la casa de mi padre muchas moradas hay en el reino de mi padre muchos palacios hay Cristo está allí bajo la construcción de esta nueva Jerusalén ahora escuchen atentamente no se muevan no se pierdan esto Cristo está en el cielo hoy preparando la nueva Jerusalén así como Dios creó la tierra en seis días hizo la tierra en seis días o seis mil años como él dijo no ignoréis leímos en la escritura mil años son como un día y Cristo se ha ido y está preparando un lugar que ha estado en construcción por muchos muchos millares de años preparando un lugar y si me fuere y preparar el lugar vendré otra vez y os retomaré para que donde quiera que yo estoy vosotros también estéis fíjense en el Redentor y los redimidos quisiera que nos tenamos tiempo ahora tengo marcado aquí citando a Salomón esta muchacha la novia o simplemente tenemos que omitirlo se está haciendo demasiado tarde llegaría a eso otra vez cuando trata de tomarla pero ella está comprometida con un pastor hermoso algunos probablemente pensaron que ese fue un canto que él cantó o no Salomón era el heredero al trono de David en la tierra pero mostró que ese reino tenía que perecer era un tipo de Cristo enamorado de la novia fíjense que Jesús dijo Juan 14 ahora voy a preparar el lugar o como va a ser pensaron ustedes alguna vez ahora novia como va a ser es preparada y diseñada por el arquitecto divino como va a ser esa ciudad ahora vamos a hablar sobre ella por unos cuantos minutos el arquitecto divino la ha preparado la ha diseñado y miren él la ha diseñado con manos tiernas para su amada novia como va a ser pueden imaginarse a un hombre casándose con una esposa que puede como él edifica y pone cada cosita exactamente con el gusto de ella exactamente lo que a ella le gustaría ahora el arquitecto divino ha diseñado la nueva ciudad donde él vivirá con su novia exactamente al gusto de ella con razón el apóstol dijo cosas que ojo no vio oído no oyó o ni han subido alguna vez en corazón de hombre veamos si podemos examinarlo solo por un momento ver como va a ser el arquitecto divino ha diseñado esto para su amada oh que lugar debe ser cuando naturaleza la naturaleza divina un arquitecto divino lo ha diseñado para un atributo divino que ha sido divinamente predestinado por un dios divino el cual el cual es el autor de vida divina como va a ser esa ciudad piensenlo recuerden no es el cielo Juan dijo yo la vi descender del cielo va a estar en la tierra ven no es que esta tierra va a pasar es una tierra redimida Dios no dijo que le iba a levantar una nueva generación el va a redimir la que está aquí el no va a levantar una nueva generación el redimía la que ya está aquí el no va a ser un mundo nuevo es este aquí el solo lo va a quemar limpiarlo como el lo hizo con ustedes sus planes deben de permanecer para siempre ahora miren va a ser recuerden no va a ser el mundo el cielo desciende del cielo es un lugar de morada un lugar para morar en el para establecer su habitación como fue Juan en la isla de Patmos aquí en Apocalipsis 21 el la vio descendiendo Juan vio la ciudad descendiendo del cielo como una paloma como el vio aquí viene Dios descendiendo sobre su tabernáculo terrenal Jesús descendiendo del cielo Jesús fue bautizado fue luego cuando él se encontró con el profeta la palabra viene al profeta y él era la palabra y el profeta estaba parado allí negando toda la denominación de ellos todo cuando él vio la palabra la palabra vino directamente a él y el profeta estaba tan asombrado él dijo yo tengo necesidad de ser bautizado por ti porque vienes tú a mí él dijo deja porque así nos conviene conocemos el mensaje cumplamos toda justicia yo soy el sacrificio debe de ser lavado él lo dejó cuando él subió del agua él dijo yo vi los cielos abiertos el profeta lo vio vio los cielos abiertos y aquí venía descendiendo del cielo una forma de una paloma y una voz diciendo esta es mi parte de la tierra que yo he redimido y de esta parte de la tierra yo redimiré el resto de ella porque él es mi palabra manifestada y todo el mundo yo lo hablé a existencia por mi palabra Hebreos 11 y Satanás lo ha tenido todo este tiempo pero yo he venido a redimirlo una cantidad de él ha constituido su cuerpo y yo vengo a morar en él Juan dijo yo vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descendiendo del cielo como una esposa ataviada para su marido y donde se asentó exactamente como lo hizo allá sobre la tierra sobre la tierra Jesús era parte de esa tierra sobre la cual el Espíritu Santo descendió ¿es correcto eso? y se quedó sobre él para siempre nunca lo puede dejar a él siempre está allí él y Dios son uno siempre tiene que quedarse así que Juan vio la santa ciudad nueva Jerusalén descendiendo como un cometa o una una paloma descendiendo del cielo y asentándose sobre toda una tierra redimida ¿para hacer qué? para reclamar todo atributo para lo cual él hizo la tierra todo hombre que estaba representado en la eternidad y toda mujer es redimido entonces ella ha sido limpiada y quemada con fuego Jesús en sus ardientes tentaciones en el desierto por 40 días después de eso fíjense estaba listo para su ministerio entonces piénselo Espíritu Santo descendiendo sobre la tierra Jesús y esa santa sangre ahora observen espero que yo no entre demasiado profundo para ustedes la santa sangre que fue creada por Dios la sangre la vida la creación de Dios Jesús era el principio de la creación de Dios oh lo ven Dios hecho en creación Él era espíritu la Biblia dice Él es el principio de la creación de Dios ¿cómo comenzó Él? en el vientre de una mujer lo cual es que la mujer no es así como esa gente ciega no puede ver la simiente de la serpiente aquí mismo ven Eva fue puesta aquí en la tierra y antes de que Satanás la tocara alguna vez o alguna otra cosa Dios les dijo a ellos multiplicados y llenas la tierra eso es correcto pero Satanás entra aquí si ese era el hijo de Adán entonces donde Adán era un descendiente directo de Dios y ustedes solo reciben la naturaleza de su padre y cuando ustedes nacen de nuevo reciben la naturaleza de su padre del cielo y su padre del cielo es el atributo de la palabra o la palabra es el atributo de su padre entonces como pueden ustedes negarlo por una denominación hermanos espero que no se pierdan esto yo sé que es de parte de Dios Jesús aquí viene el descendiendo ella estaba Jesús el atributo de Dios ahora la mujer ella observen Dios dijo por cuanto esto hicieron dijo pondré en amistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente es correcto eso la mujer no tiene ninguna simiente han pensado alguna vez en eso ella tiene un campo no una simiente la simiente ya había colocado su simiente allí entonces si la mujer no tiene una simiente ella tiene que permanecer para tener una simiente ven ustedes por medio de las relaciones sexuales aquí había traído de Satanás la serpiente la cual no era un reptil tenía piernas porque sus piernas fueron quitadas de él ella era la más astuta la única bestia que coordinaría con la mujer la simiente de una bestia no lo haría ahora y nada más lo han intentado no funciona la vida de la simiente de un macho no entra en una mujer hembra no lo hace pero esa es la cosa más cercana no pueden encontrar esa especie entre un chimpancé y un hombre cada uno a medida que ha evolucionado hacia arriba desde los pájaros y siguiendo hacia arriba hasta los monos y demás hasta el chimpancé entonces hay uno perdido esa era la serpiente no una culebra se ha perdido toda forma de ella porque fue maldecida ahora Dios no maldijo a Adán pudiera haber hecho la misma cosa pero el maldijo la tierra espinos y cardos no maldijo a Eva pero dijo que Adán sería su gobernante y aquí en adelante ella no tratará de predicar ni nada Adán es su gobernante todos los días de tu vida y con dolor y traerás tu vida a la tierra pero él dijo pondré enemistad entre tu cimiento ahora ella no tenía cimiento ella nunca la tuvo así que ella tenía que recibir una cimiento de alguna manera de alguna parte Dios le dio a ella una cimiento no por medio de relaciones sexuales sino por medio de creación no pueden ver ustedes gente ciega que esa es la cimiento de la serpiente oh hermanos Satanás llegó allí antes que Adán esa era la cimiento pero ella recibió una cimiento que era Dios mismo él era el principio de la creación de Dios ahora fíjense cuando Seth nació o Abel él era un hombre justo de su padre Seth de la misma manera ¿de dónde nació ese hombre malvado? asesino mentiroso ven ven de dónde vino tuvo que ser un nacimiento porque él era un nacimiento él era un hombre oh ¿dónde está esa gente ciega? Dios de este siglo los ha cegado bueno con razón Jesús dijo que ningún hombre puede verlo ven ustedes ustedes dicen ¿por qué no lo ven? ¿por qué no lo ven ellos? Jesús dijo una vez a su discípulo os es dado conocer el reino de Dios mas no a ellos y esa es la razón que ustedes vienen desde 1500 millas cuadradas 2414 kilómetros ven os es dado conocer el reino miren hombres aún vienen de Sudáfrica y de alrededor en esta hora tardía cuando la novia está formada para entrar en el reino simplemente no tengo suficiente tiempo fíjense observen ahora ¿pueden ver ahora la simiente de la serpiente? ven como él lo hizo es perfecto ahora algunos de ellos dijeron ahora como ese hombre en Tucson el otro día tratando él quizás escuche esta cinta pero si es así hombre quiero decirle algo cuando el hijo de Eva dijo aquí es a donde ellos van he adquirido un hijo de Jehová un hombre de Jehová pues ciertamente Dios tiene una ley miren tomen ustedes una semilla y siembren aquí en un campo donde hay trigo y siembren zarzas allí a mí no me importa el mismo sol y la misma lluvia trae esa semilla vida Dios tiene una ley y esa ley no puede ser que me da a mí no me importa si la mujer más malvada en la ciudad y el hombre más malvado y solteros y de todo tuvieran una aventura y vivieran juntos y dieran a luz un niño ese niño tenía que venir por la ley de Dios porque no hay otra manera si no uno lo hace así uno hace de Satanás un creador y entonces él es un Dios oh cuan ciegos pueden estar ven la ley de Dios ciertamente si ustedes han tenido un bebé alguna vez no me importa fue Saúl Jacob quien quiera que fuera o alguna persona de mala fama si fue Judas tuvo que venir por Dios y tiene una ley la ley dice el sol brilla sobre justos e injustos la lluvia cae sobre justos e injustos Hebreos el capítulo 6 y dice que la lluvia muchas veces cae sobre la tierra para regarla y prepararla para lo que es labrada ustedes saben para hacerla vivir pero los espinos y cardos viven por medio de la misma agua al mismo sol porque es una ley de Dios para madurar a toda semilla para hacer que toda semilla se produzca a sí mismo así que tenía que producir la simiente de la serpiente y eso nunca le estorbó a Dios eso cumplió todo su plan eso era un redentor cualquier ciego debería casi ver eso a menos que esté escondido el Dios del mundo lo ha escondido de ustedes es tan claro como cualquiera cosa que ustedes puedan ver aquí lo tienen allí tienen su simiente de la serpiente ahora fíjense pero Jesús era el principio de la creación de Dios ahora ¿qué hace la mujer? cuando el germen viene del sexo masculino ahora negar eso negar eso la mujer no tiene vida en ella en lo absoluto ella solo tiene un pequeño óvulo el cual es un campo aquí como si ustedes toman un campo y lo harán todo y le ponen un fumigante y fumigándole le sacan todos los gérmenes y ni siquiera grama ni nada podría crecer en él luego lo fertilizan de nuevo y siembran un poco de buena semilla allí si el enemigo viene y siembra alguna otra semilla allí la misma ley de Dios madurará ambas semillas pues Dios no tenía el propósito que eso fuera así ¿pero qué sucedió? ¿ven? el esperma del macho lleva la hemoglobina la cual es la sangre en la sangre está la vida y si usted alguna vez yo los he observado en hibridar ganado y cosas como esas el hermano Chakieren y yo lo seguimos al principio a fin y los doctores y demás observando como pasa los químicos ¿ven? o sea aquí viene la esperma de la hembra lo cual es un montón de óvulos aquí viene la esperma del macho póngales un montón de gérmenes este no tiene ni un poquito de gérmenes solo es un subproducto del hombre así es como ella llegó aquí en primer lugar y ella tan solo es un campo hay un óvulo tiene un terreno fértil para esta vida y esta vida entra y se arrastra allá allí está un misterio ¿cómo es que? quizás dice usted pues el primero se encuentra el resto de ellos mueren pues ¿cómo? ¿quién lo determina? pues el primero ¿será que será que el que esté enfrente el primer óvulo que esté enfrente el primer gérmenes no, no, no pudiera ser un óvulo muy atrás en la parte de atrás en medio del esperma surgirá un germen e irá a encontrarse con él muestra que alguna inteligencia determina si va a ser pelirrojo, pelinegro si va a ser pequeño grande, varón o mujer no puede hacer no puede hacer nada más al respecto no va a funcionar uno los puede mezclar y todo no hará ninguna diferencia Dios lo determina después de un rato un germencito se meterá en ese campo óvulo porque tiene como una colita en el retorciéndose alrededor se desprende allí empieza la columna vertebral del bebé ¿qué es ella entonces? ella no tiene simiente ella tiene un campo para recibir la simiente así que el men el enemigo salió mientras el buen sembrador salió sembrando buena simiente y el enemigo vino detrás de él sembrando simiente corrompida pero la lluvia cae sobre justos e injustos el sol todo tiene que crecer Jesús dijo déjalos crecer juntamente en aquel día serán atadas las cizañas y se están juntando ahora en grandes organizaciones yendo al gran manojo al concilio mundial de iglesia y cuál es su fin es el ser quemado pero el grano ha de ser llevado al granero donde ambos viven por la misma cosa la misma agua la misma lluvia un árbol cítrico que es un naranjo producirá tendrá que hacerlo producirá en él y si es injertada en él una granada producirá un limón producirá una toronja ven pero no será una naranja pero está viviendo de la misma vida que el naranjo está produciendo denominaciones han sido inyectadas en la vid porque si ellos afirman ser cristianos viven de ella Caifás era ustedes saben lo que él era y sin embargo él hasta profetizó ellos viven de ella oh quisiera que pudiéramos tener una semana simplemente pudiéramos estudiar esta cosa y hacerla tan clara que ustedes no puedan fallar en verla ahora voy a mentir algunas de estas cosas ahora observen miren esas manos diseñaron esto para su amada novia la diseña con amor tierno para su novia recuerden que el Espíritu Santo descendió en Jesús el cual Jesús era parte de la tierra ¿por qué? el germen de Dios la vida de Dios fue diseñado en el vientre de una mujer ¿es correcto eso? la cual era la tierra muy bien y luego la vida de Dios entró así que él era el principio de la creación de Dios ¿ven? y luego esa sangre de Dios que estaba allí por ese germen cuando fue derramada en el Calvario cayó de regreso sobre la tierra ¿para qué? para redimir a la tierra ahora ha sido justificada ha sido santificada llamada y reclamada y ahora ha de recibir su bautismo de fuego y será limpiada para Jesús y su novia y ustedes son estas otras partes que son sacadas de esta tierra la tierra ustedes forman parte de la tierra su cuerpo su alma forma parte de Dios un atributo de Dios desplegado aquí en la tierra en un cuerpo el cuerpo debe ser redimido ahora el alma es redimida porque estaba en pecado así que Dios descendió por proceso de justificación y santificación bautismo del Espíritu Santo y redimió el alma de ustedes y ustedes siendo parte de la tierra son redimidos por ella ustedes están en el proceso ahora están creciendo el cuerpo de ustedes fue justificado bajo el bautismo de Noé amén amén y su carne cuando ello cayó allí y la tierra debe ser limpiada por fuego el lugar donde ustedes vivirán con el bautismo del Espíritu Santo un lugar de morada para Cristo y su novia la Nueva Jerusalén observen esta ciudad la tierra fija su residencia sobre la tierra ahora ustedes pueden ver claramente como dije este cambio la tierra debe ser cambiada no puede tenerla así la iglesia no pudiera ir o el mundo no podría continuar después del milenio sin ser cambiado para tener tal lugar en él tendrá que ser cambiado así como nosotros debemos de ser cambiados por su santo fuego para condicionar y hacer un lugar para que él sea contenido dentro de nosotros es decir el Espíritu Santo fíjense ahora habrá bastante espacio en la nueva tierra ven bastante espacio será renovado eso es verdad por fuego pero ya no va a haber más mar fíjense la ciudad es de mil quinientas millas cuadradas escuchen muy atentamente mientras dibujamos estas dimensiones voy a borrar el pizarro en un momento aquí está una profunda revelación de Dios yo voy a simplemente para ninguna de estas otras haré mención de resto de esto si el Señor quiere fíjense ahora la tierra es bueno si ustedes abren el libro de Apocalipsis pueden ver cómo él lo midió en codos y estadios dos mil trescientos así que ahora nos damos cuenta que la ciudad mide mil quinientas millas cuadradas ¿saben ustedes a dónde llegaría eso? lo midí esta semana llegaría desde Maine hasta Florida y desde el este hasta pasadas seiscientas millas 966 kilómetros al oeste del Mississippi en otras palabras la mitad de los Estados Unidos solo para la ciudad ustedes dicen no hay espacio cuando el mar haya desaparecido lo habrá porque muy cerca de cuatro quintos de ella está en el agua está en agua ¿es correcto? la explosión seca el mar hace explotar la tierra no hermanos recuerden mil quinientas millas cuadradas que ciudad pero recuerden el mar ha desaparecido y la anchura y la altura son la misma eso la haría de mil quinientas millas en esta dirección mil quinientas millas en aquella dirección mil quinientas millas la longitud por la anchura por la altura mil quinientas millas piensenlo oro transparente y la ciudad tenía un muro alrededor de ella ahora eso no necesariamente significa por ser iguales dice y los muros y los cimientos eran iguales eso no necesariamente significa que es un cubo o un cuadrado hay otra medida geográfica que las dimensiones son las mismas eso es una pirámide cuadrada establecida en un cuadro y los muros eran iguales ven permítame dirjara ven longitud anchura altura vamos a entrar en algo con toda seguridad ven fíjense las dimensiones de este ángulo son exactamente las mismas todas ellas la longitud por la altura hay otra medida la pirámide que lo prueba esto siendo de esta manera respondería exactamente a la señal de Enoch en Egipto la pirámide lo haría Enoch antes de la destrucción antediluviana cuando la justificación estaba entrando produjo una señal y en esta pirámide hay siete escalones yendo a la cámara del rey observen en el séptimo escalón ustedes han estudiado alguna vez las dimensiones de la pirámide que sale para llevar al que viene para introducirlo al rey observe de quien es la estación que está allí y ustedes verán el día en que están viviendo en la pirámide ahora Dios hizo tres Biblias ahora hay una enseñanza de la pirámide que son tonterías pero hay una pirámide genuina fíjense ahora Dios la primera Biblia el hizo tres todo tiene que ser en tres Jesús viene tres veces viene una vez a redimir a su novia la siguiente vez para llevarse a su novia la siguiente vez con su novia fíjense cuan hermoso y en esta pirámide había siete escalones y luego la cámara del rey nosotros estamos en la séptima edad de la iglesia antes de que el rey tome su trono recuerden la pirámide nunca tuvo una piedra de corona sobre ella la primera Biblia de Dios estaba en los cielos el Zodíaco comienza y continúa por cada edad lo primero al principio del Zodíaco es una virgen así es como el vino primero la última figura en el Zodíaco es Leo el León la segunda venida un poco antes de eso hay unos peces cruzados lo cual es la edad del cáncer en la que estamos viviendo ahora hubo una pirámide después de eso en Oak lo cual testificó exactamente no tendríamos tiempo para entrar en ello pero algún día con la ayuda de Dios les mostraré exactamente muestra la dimensión de la hora en la que estamos viviendo fíjense ahora esta medida geográfica que tenemos cuyas dimensiones son las mismas no necesariamente significa que tiene que ser un cubo fíjense esto respondería a la señal de Egipto o de Noct en Egipto en el tiempo de la purificación de la tierra en medio de su bautismo de fuego habrá volcánica tal como esta tierra explotando y empujará hacia arriba un monte parecido a una pirámide suficiente espacio para hacerlo toda esta cosa será cambiada toda la superficie será cambiada lo captaron empujará hacia arriba un monte parecido a una pirámide esto estaría exactamente con la palabra si lo hace lo cual lo hará ahora fíjense porque en Isaías 65 25 donde acabamos de leer el dijo no afligirán o harán mal en todo mi santo monte dijo Jehová todo mi santo monte recuerden siempre es un monte si los muros estuvieran rectos de arriba abajo la ciudad no solo pudiera la ciudad solo pudiera ser vista desde adentro el trono solo puede ser visto desde adentro pero fíjense que solo sería visto desde adentro pero ahora vemos la promesa de Isaías 4 o 5 simplemente leamos ¿tienen prisa? no tengan prisa ahora estamos en una cosa particular ahora es demasiado un tiempo que ustedes deben entender aquí porque quiero aclarar esto y luego cuando regresemos a ello de nuevo les mostraré a ustedes donde estamos hablando en nuestro siguiente estudio sobre esto en otra ocasión oh alabado sea el Señor Jesús observen aquí como las palabras no pueden fallar miren aquí en Isaías tengo escrito aquí si lo puedo encontrar de nuevo un momento Isaías 4 5 escuchen él estaba hablando de la venida del Señor como las mujeres serían tan inmorales dijo siete mujeres escuchen simplemente leamos leamos miren aquí echar a mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo diciendo nosotras comeremos de nuestro pan nos vestiremos de nuestras ropas solamente te permito llevar tu nombre quita nuestro aprobio ese es el tiempo del fin donde estamos viviendo ahora casamiento divorcio y prostitución y lo que sea en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria el fruto de la tierra para grandeza y honra los sobrevivientes de Israel como sobrevieron ustedes a toda esa condenación y acontecerá que el que quedar en Sion y el que es un remanente en Jerusalén será en Jerusalén será llamado santo todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes en la cual el Señor lave las inmundicias de la hija de Sion recuerden esa siempre es la novia y purifique la sangre de Jerusalén ese es el remanente de los judíos más la novia ven y en medio de ella con espíritu de juicio juego eso siempre es el juicio de Dios cuando él emite su juicio final los llama los justifica y los trae a redención entonces su juicio cae sobre ustedes y el Espíritu Santo y fuego limpia el pecado entonces ustedes son suyo lo mismo hace con la tierra cuando él la limpia con fuego con espíritu de devastación ahora miren escuchen están listos y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sion y sobre los lugares de su convocación nube de oscuridad de día y de noche resplandor de fuego porque sobre toda gloria habrá un docel el Señor en aquel día sobre la cumbre de ella creará un fuego de luz que arda sobre el día y sigue adelante y dice será un albergue un rescanso un refugio fíjense haciendo exactamente lo que habla la Biblia exactamente los muros eran rectos de arriba abajo ustedes no podrían verla tiene que inclinarse todo mi santo monte él creará esta luz sobre este monte y será como un docel oh nosotros cantamos ese canto oh esa ciudad en el monte de Sion como un peregrino sin embargo un asilano ahora y a través de esas edades cuando yo llegue a esa ciudad en el cerro ven fíjense el monte Sinaí fue donde Dios descendió en la cumbre de él cuando él le habló a Israel en una columna de fuego descendió en la cumbre de un monte monte Sinaí en el monte de la transfiguración cuando él declaró este es mi hijo amado a él oír él descendió en una columna de fuego y un resplandor brillante sobre la cumbre del monte delante de Pedro Jacobo y Juan y allí él fue representado con ambos Moisés y Elías los trasladados y los muertos resucitados gloria la nueva ciudad la nueva tierra la nueva creación la ciudad en el cerro con el trono en la cumbre de él el trono aquí arriba en la cumbre y los modadores por todas partes de arriba abajo en este monte y el muro que está alrededor de esto tenía 12 cimientos y cada uno de ellos tenía la piedra del pectoral que estaba en Aarón el cual representaba las 12 tribus de Israel en las puertas ellos tenían cuatro puertas colocadas exactamente como el templo en el desierto como estaba la tienda en el desierto fíjense cada una tenía los apóstoles tres en cada lado 12 apóstoles y tenía 144 codos de alto 144 codos es exactamente 216 pies 65 metros con 84 centímetros siendo cada una de esas grandes piedras así de 20 pies casi 6 metros y 10 centímetros de alto el pectoral en esa puerta constituyendo ese muro que estaba alrededor de la ciudad la ciudad no descansa en la parte de arriba en el muro porque una ciudad de 1500 millas no podría hacer eso es el muro aquí por el que uno entra como a las puertas de la antigua Jerusalén uno entraba a través del muro a eso y cada una de estas tenía los 12 cimientos y cada una tenía la esmeralda y las diferentes piedras las cuales representaban las 12 tribus de Israel y los apóstoles cada uno sobre esa puerta grande de perla sólida estaba un nombre de un apóstol y no dijo Jesús vosotros os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel quien se sienta a la puerta para juzgar cuando ellos entran a la ciudad oh hermanos allí lo tienen los reyes de la tierra entrando a la ciudad comparecen ante el juez apostólico como prometió Jesús oh hermanos en este trono en la cumbre de ella a 1500 millas de altura todo el mundo verá la luz verá a la luz del mundo a Jesús sentado en el trono en la cumbre del mundo en la cumbre de la iglesia en la cumbre del monte de Sion el cual es de 1500 millas la mitad del tamaño de los Estados Unidos y se levanta totalmente hasta arriba al grado que uno puede verlo a él por todo el mundo a 1500 millas de altura y por todas partes de arriba abajo aquí estarán los redimidos allí estarán las casas de oro puro habrá avenidas y parques y jardines y el río de la vida viniendo saliendo del trono y corriendo a través de pequeños abismos y ojos sobre las terrazas y el árbol de la vida estará floreciente en cada patio y dará sus frutos 12 veces al año un fruto cambiado cada mes y los reyes de la tierra entrarán en ella y traerán su honor y las hojas son para la sanidad de las naciones cuando los reyes están viviendo en paz allá afuera cuando ellos salgan ellos cortarán un árbol una hoja así como la paloma volvió que la ira de Dios había sido calmada y trajo la hoja de asebo al arca así que cuando el rey se va al traer su gloria a la cámara de la novia aquí en la ciudad les tendrá una hoja para su rey vecino y estamos en paz para siempre jamás amén sanidad de las naciones todo está resuelto en un tiempo peleábamos por la sangre el uno del otro hermano y nosotros hemos amado y gritado y disparado y quemado niños y todo pero ahora hay paz en la tierra la sanidad ahora hay paz la sanidad no sanidad de enfermedades todo ha sido hecho sanidad de las naciones amén una ciudad con el trono en la cumbre Apocalipsis 21 23 y no necesitan luz porque el cordero y el Señor Dios es su lumbrera ven el Señor Dios es esa columna de fuego que siguió a los hijos de Israel a través del desierto y Él ha ascendido al trono en el de ese reino perfecto cuando el tiempo el reino que Jesús va a entregarle al Padre para que Dios sea todo y en todos Jesús se sienta sobre su trono aquí como nuestro José y el Rey es esa luz que estará en la cumbre del monte de Sion y su santa luz inundará toda la ciudad aleluya 1500 millas de altura y 1500 millas cuadradas con los paraísos de Dios construidos por toda esa ciudad calles avenidas vean su Apocalipsis 21 vean si no es correcto no tienen necesidad de luz allí porque el cordero es la lumbrera y en el trono puede ser visto sentado a 1500 millas no sube en línea recta hacia arriba así se inclina como la pirámide si fuera la mitad de la distancia entonces eso sería como si hubiera hacia arriba así vean ustedes y una ciudad la otra ahora si se fijan desde un lado de la ciudad al otro yo podría insertar una cosita aquí si quieren que lo haga notaron el pequeño grupito aquí es más o menos esa parte una circunferencia que ella cubre piensen desde Georgia California a Saskatchewan desde Kansas hasta los límites rocosos de la costa de Maine eso es lo que está reunido eso es más o menos lo que está representado aquí como 1500 millas cuadradas oh ellos vienen oh ellos vienen del este y del oeste ellos vienen de tierras lejanas a festejar con nuestro rey a cenar el que no solo de pan vivir al hombre de pan palabra a cenar como huéspedes suyos Juan benditos estos peregrinos son en el mundo tengo que decir nunca he visto gente como ellos oh contemplando su santa faz adianta con luz divina participantes benditos de su gracia como gemas en su corona brillarán oh Jesús pronto vendrá nuestras penas entonces cesarán oh que si nuestro señor en este momento viniera no falta mucho tiempo todo está perfectamente geográficamente Sodoma los mensajeros todo está exactamente en su lugar ¿qué significa eso? solo piensen viniendo a este pequeño tabernáculo 1500 millas cuadradas desde la misma dimensión ¿por qué es que Dios pensó así y le importó tanto ese pequeño lugar de Palestina? cuando tan solo es un pequeño lugar pero allí mismo es donde el templo es asentado allí es donde la nueva Jerusalén surgirá allí mismo Olivos el monte de los olivos se partirá parte hacia la derecha y a la izquierda seguro cuando ella empuje hacia arriba desde abajo no dicen ellos que está separándose empujando así está empujando hacia arriba en aquel día cuando él afirma sus santos pies sobre el monte fíjense en su trono a 1500 millas de altura recuerden Satanás trató de tentarlo a él una vez en la cumbre de un monte la nueva ciudad tiene 12 cimientos como lo vimos 12 patriarcas 144 codos siendo el pectoral de Aarón 12 puertas de perla el nombre de los 12 discípulos Jesús está la piedra principal en el trono cuando sus santos lo han coronado el rey de reyes el señor de señores y él es la piedra principal yo no tengo mi billetera conmigo pero si ustedes se fijan en su billetera si tienen un billete de un dólar tienen ellos el sello de los Estados Unidos un águila en un extremo sosteniendo las lanzas el escudo de armas por así decirlo y en el otro extremo tiene la pirámide con un ojo que todo lo ve en la parte de arriba de ella ellos no sabían lo que estaban haciendo y allí está escrito en latín y ustedes se darán cuenta que lo dice este es el gran sello ellos no sabían lo que estaban haciendo tampoco Caefas sabía que él estaba profetizando allí está el gran sello aquí está la ciudad no es solo un cubo plano así sino que se inclina hacia arriba para que pueda ser vista y sobre este santo monte del señor el señor descenderá sobre la cumbre de su monte aquí está él esa es la razón que la piedra de corona no fue puesta por Enoch esa es la razón de que la piedra de corona tiene que venir ahora y el monte será empujado hacia arriba y será el monte del señor y aquí adentro morarán los redimidos estas avenidas y grandes autopistas por así decirlo parques y el río de la vida se dirigirá correrá a través de ella y cada casa será hecha de oro transparente las calles serán hechas de oro y los árboles de vida estarán allí y darán doce clases de fruto y los reyes y los hombres de honor de la tierra traerán su honor y gloria por las puertas y las puertas no serán cerradas de noche porque no hay noche allí en esa ciudad donde el cordero es la luz esa ciudad donde no llegará la noche tengo una mansión allá que está libre de afanes y preocupaciones oh yo voy donde ese cordero es la luz no ven que los pueblos las ciudades las casas las moradas están hablando de su obra mismo esas cosas naturales son una sombra tomen una sombra de lejos como mi mano antes de que pudiera haber un positivo o un negativo tiene que haber un positivo ven ustedes esa sombra parece como que tengo una docena de dedos pero entonces cuando se pone a acercarlas se enfoca en una y entonces la sombra se desvanece en la mano y eso es muchas veces la gente piensa que hay tres o cuatro dioses ustedes están mirando demasiado atrás en las primeras reformas vengan acá ahora y se darán cuenta enfoquen hasta que haya uno eso es exactamente hay una novia no una docena de denominaciones sino una novia esos son los elegidos de la tierra que ha sido predestinada predestinados a esto los que pueden reconocer su lugar en el reino en este trono miren tan alto la nueva ciudad con los cimientos doce puertas Jesús la piedra principal los apóstoles juzgando las doce tribus la pirámide no proyecta sombra alguna a ninguna hora del día yo he estado en Egipto en las pirámides está fijada de tal manera geográficamente y en las dimensiones de esta gran figura geométrica que no importa donde está el sol nunca hay una sombra alrededor de la pirámide ven como es y nunca habrá noche allí él en la cumbre del monte la inunda con su gloria la luz de su gloria estará allí siempre no habrá noche allí Jesús la piedra principal la fíjense así que los redimidos andarán en la luz nosotros cantamos ahora andaremos en la luz esa preciosa luz hay algo en nosotros clamando ha pasado de muerte a vida es porque eso está esperando ven eso es lo que se les da tributo lo que sentimos verdaderamente esto es están listos esta es la ciudad que Abraham estaba esperando ven siendo un profeta él sabía que esa ciudad estaba en alguna parte la biblia así lo dice y él dejó la ciudad en la que vivía y él fue allá miren a donde fue exactamente a donde va a estar ven él estaba esperando una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios ven siendo un profeta Jesús se fue a preparar con las manos divinas una ciudad divina un arquitecto divino para un pueblo comprado divinamente para un pueblo predestinado se fue a preparar Abraham estaba esperándola y él profesó que era un peregrino y un extranjero porque él esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios ese profeta sabiendo que estaba en alguna parte Juan la vio descendiendo pero Abraham pensó que debía estar en la tierra en ese momento ¿por qué? él se encontró con Melquisedec el rey de ella y le dio a él un diezmo el cual no tenía padre o madre no tenía principio de vida o fin de vida Abraham se encontró con él y ellos tomaron la comunión exactamente en el sitio literal donde la ciudad será levantada el santo monte del Señor donde los redimidos van a vivir oh hermanos ese tiempo simplemente no se detiene estamos en el tiempo desde un tiempo nos iremos a la eternidad oh santo monte habrá calles de oro transparente avenidas y casas y parques si ustedes quieren leer esto Apocalipsis 21 18 el árbol de la vida estará allí doce diferentes clases de fruto uno cada mes se dará en él la gente que coma estos frutos cambiarán su dieta cada mes es solo para los vencedores ¿saben eso? no es para las denominaciones ¿usted dice eso en serio hermano Urana? vayamos a Apocalipsis 2 solo un momento y encontrémoslo Apocalipsis 2 7 averiguamos si realmente es la verdad o no Apocalipsis 2 7 dice así y el que tiene oído oiga lo que el espíritu ahora recuerden él no le está hablando a los judíos ahora esta es la iglesia los gentiles el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciere le daría comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios solo vencedores que vencen a la bestia vencen su marca eso es catolicismo protestantismo denominacionalismo que vencen a la bestia su marca la letra de su nombre él tendrá derecho al árbol de la vida a entrar por las puertas donde nada inmundo puede entrar alguna vez piénsenlo un momento mientras vamos un poquito más adelante el árbol de la vida será solo para los vencedores las hojas serán para la sanidad de las naciones es decir los reyes que viven allá adentro trayendo su honor cuando traen su honor y lo ponen delante del trono de Dios así como el exterior las 10 las 11 tribus trajeron cada una de ellas un diezmo a Leví ven cuando ellos traen su honor a la de la bendita tierra en eso ellos cogerán del árbol de la vida les prenderán una hoja de acebo o una hoja del árbol de la vida y ellos saldrán juntos ya no hay guerra todo está en paz las hojas son un memorial por la sanidad de la nación el mismo árbol no como Adán había un árbol de vida en el huerto del Edén de que él pudiera haber comido si no hubiera caído ese árbol de la vida le recordaba a él todo el tiempo que su juventud estaba constantemente continuando lo mismo eran las naciones las hojas serán para la sanidad de las naciones fíjense no la enfermedad se extendían los mismos derechos que tuvo Adán como la paloma con la hoja de acebo cada rey tomando una hoja fíjense el río de la vida quizás muchas pequeñas corrientes formándolo ahora en esta tierra voy a terminar en unos minutos en esta tierra simplemente voy a parar esas cuantas notas más tengo como 30 páginas ahora miren en esta vida nunca he visto nada tan mitigante como el estar en las montañas y encontrar como prediqué sobre eso la otra noche esa corriente borboteando su recurso que da vida uno estaría cansado y sediento cacería junto a un buen arroyo muy abajo donde los gérmenes no pueden ir muy abajo a centenar de pies en la tierra está borboteando agua pura genuina y que da vida nosotros apreciamos eso eso es pequeño ahora la tierra tiene sus muchos arroyos con agua refrescante cuando uno está sediento y moribundo si uno toma un buen trago frío de eso lo ayudará a uno a vivir pero miren de donde viene este del trono allí es de donde obtiene sus recursos que dan vida viene de debajo del trono de Dios donde Dios se sienta todo ello todo lo de esta tierra esa tierra en la que vivimos ahora cada uno ya que sea cristiano pagano tiene templos han pensado alguna vez en eso iglesias todas ellas pero esta no tiene ninguno la Biblia dice y no había templo allí pero el Señor Dios y el Cordero es el templo de ella el Cordero es la lumbrera el Cordero es el templo el Cordero es el trono el Cordero es la vida Él es ese templo ven todos estos templos tienen un objeto que ellos están adorando pero en esta ciudad Él es el objeto Él está con su pueblo su espíritu luz inunda la ciudad pirámide como Pedro y Juan arriban la cumbre del monte la luz cubrió la cumbre del monte y una voz habló dijo este es mi hijo amado en Apocalipsis 21 3 y 4 tabernáculo de Dios con los hombres Dios se ha tabernaculizado en el hombre al redimirlo por medio de estos tres procesos ahora Dios va a redimir la tierra y tabernaculizarse en la tierra con sus súbditos de la tierra a los cuales Él sacó de la tierra y por medio del pecado cayó pero la tenía que dejar que continuara pero ahora le envió a Jesús para redimir esa tierra caída de la cual formamos parte ni un cabello de vuestra cabeza perecerá así lo dijo Jesús Él dijo yo lo resucitaré en el día postrero ¿por qué? se desforman parte de la tierra si se fijan yo hice un pequeño chiste acerca de mi esposa diciéndome que yo perdí mi cabello y le dije que yo no había perdido ni uno de ellos y dije ¿dónde están? y dije ¿dónde estaban antes de que los tuviera? y donde sea que estaban una sustancia donde quiera que estén están esperándome eso es correcto diría hoy es un día este cuerpo viejo arrugándose y cayéndose y reduciéndose los hombros y con dolores en las rodillas y ronco en la garganta eso está bien ustedes pueden sepultarlo en el mar pero la trompeta me despertará sí señor vamos a cambiar uno de estos días yo formo parte de este mundo que es redimido ustedes están en el mundo pero nada del cosmos ustedes están en un orden diferente un orden redimido fíjense el tabernáculo de Dios estará con los hombres fíjense las primeras cosas pasaron esta cosa pasó esto quiere decir que el cielo ha descendido a residir con el hombre ven el cielo y la tierra están abrazados exactamente cuando la paloma vino sobre parte de la tierra la cual era Jesús era el polvo de la tierra el hombre Dios viniendo de ese pequeño germen de vida por medio del poder creativo y esa sangre la vida que estaba en esa sangre ascendió de nuevo a Dios pero la sangre goteó sobre la tierra para reclamarla debido a la sangre que fue traída de la célula germen de Caín ven ahora él regresa con el poder creativo exactamente como él lo hizo con Adán creando Adán aquí está el segundo Adán y a través del rompimiento de esa célula allí donde pecado Caín rompió esa célula de sangre sobre el justo ven ahora esta célula de sangre porque él mató a Abel pero Abel nació de sexo pero este no nació de sexo era la creación de Dios el principio de ella y eso redimió la tierra y todo el calcio potasa petróleo luz cósmica de lo cual uno está hecho es redimido ni un cabello será dañado yo lo resucitaré en el diaposero entonces que Dios desciende a residir en la tierra lo cual él es parte de ella su propio cuerpo él lo resucitó para nuestra justificación y somos justificados al creer eso y aceptar eso fíjense en tipos Jesús llega a ser en el tipo Jesús llega a ser hombre Dios o predestinado a tomar su lugar para redimirnos para hacer todas estas cosas posibles fíjense afuera de sus hermosos muros esta ciudad ahora captaron la ciudad es un monte santo nada afligirá o hará mal en todo mi santo monte dice Jehová la ciudad no es un cubo es un monte y el el ancho por la anchura por la altura son iguales ven 1500 millas en esta dirección 1500 millas en esa dirección 1500 millas por todo alrededor y 1500 millas de altura así que simplemente es un gran monte como la pirámide y la ciudad está sobre el monte así lo tiene ahí están los paraísos de Dios la luz del mundo es el reino perfecto no el séptimo día el eterno no el milenio la tierra nueva mientras está pasando a través del milenio está pasando por su proceso santificador pero todavía debe ser quemado lo cual la sangre redeñó a la gente yo muestra este memorial que está el precio que está pagado son mil años pero luego tiene que ser limpiado por medio de fuego así como ustedes lo fueron sus delegados de esta ciudad la delegación así que si ustedes mueren o si viven que más da si el viene hoy o el viene en 100 años o mil años yo solo descansaré hasta que venga mi cambio así que ancianos y ancianas no estén desanimados si ustedes son una representación aquí arriba en este tributo atributo de Dios este Dios si ustedes lo tienen si ustedes están representados aquí ustedes no pueden ustedes están en el eterno y si ustedes han cruzado de este séptimo de ese séptimo día al octavo entraron al Espíritu por el Espíritu Santo ustedes están incluidos en este ahora si ustedes solo están confiando en una sensación saltando arriba abajo yo hago esto guardo mi séptimo día yo como carne cosas así eso va a perecer de todas maneras pero este es el eterno este es el eterno la fiesta después de la fiesta de los tabernáculos la fiesta de los tabernáculos era la última fiesta la séptima fiesta nosotros estamos adorando ahora bajo la fiesta de los tabernáculos la séptima de la iglesia en el milenio estaremos bajo la fiesta de los tabernáculos de nuevo en el séptimo día pero luego después del séptimo día tenemos una santa convocación regresamos al eterno ¿cómo? por el eterno que vino y nos redimió y nos llevó de regreso permitiéndonos reconocer que nosotros formábamos parte de esto ahora ¿cómo saben ustedes que forman parte? debido a que la palabra de la hora la promesa del día ¿qué es? una restauración de regreso al primer día al primero y el restaurará los corazones de los hijos de regreso a los padres traje de una restauración de nuevo del genuino pentecostal no sensaciones y manifestará la luz del atardecer el mismo hijo que se mostró en la luz de la mañana como fue prometido para el día amén y amén ¿dónde estamos amigos? ¿dónde estamos? solo esperando ahora para hacernos a un lado para que Apocalipsis 11 pueda ser dado a conocer a los judíos es correcto el rapto viniendo observen fuera de las puertas de los muros extendidos a través de la nueva tierra las naciones morarán en paz eterna ahora ¿qué? los reyes de honor traerán su gloria a ella ningún pecado puede estar allí ya no entrarán mujeres con cabello cortado a esa ciudad yo les garantizaré eso ya no se usarán pantalones cortos no se fumarán cigarrillos fornicarios rameras o mentirosos idólatras sea lo que fuera no entrarán en esa ciudad no todo habrá terminado el pecado habrá desaparecido nada que profane su santa ciudad entrará allí eso es lo que él dijo todo ha pasado para siempre miren afuera en sus campos y alrededor de sus puertas el oso será manso el lobo será dócil y el león se acostará con el cordero y la fiera del campo guiada será por un niño guiado seré de la criatura que soy con esta muerte trabajando en mi cuerpo mortal la vejez entrando yo seré cambiado han oído ustedes el canto el oso será manso el lobo será dócil él no saltará y se levantará y tratará de matarlo a uno él caminará con uno por los senderos quien va a heredarlo los redimidos quien será fíjense solamente puedo enseñar mis tipos fíjese hermano Lee quien salió de la nueva tierra con Noé el profeta aquellos que entraron con él en el arca es correcto eso esos son los que salieron a ella aquellos que entraron con Noé por su mensaje fueron los que salieron sobre la nueva tierra después de su bautismo en agua los que entran con Jesús ahora ¿cómo entra uno en él? por un solo espíritu él es la palabra uno llega a ser parte ¿qué parte de él es uno? la palabra que vive hasta ahora reconociendo uno va a salir con él en el milenio entonces es cuando uno va a salir fíjense no una nueva generación un trasplante ustedes dicen oh hermano ranan oh fíjense si Dios pudo levantar a Elías llevárselo arriba hace dos mil quinientos años para trasplantarlo a la tierra de nuevo para ser un profeta para los judíos ¿cuánto más puede él hacerlo con la novia? después de que Noé salió del arca fíjense que se le dijo a Noé después de que salió del diluvio exactamente como fue con Adán antes después de que él salió en la nueva tierra dijo multiplicados y llenad la tierra después de la inundación fíjense debía ser fructífero llenar la tierra como Adán en el principio ahora ustedes pueden ver exactamente aquí lo escuchen muy atentamente Adán debía de multiplicarse y llenar la tierra ¿es correcto eso? Noé debía después de que la nueva el mundo fue destruido debía de multiplicarse y llenar la tierra ¿lo captan? ahora no pueden ver lo que la simiente de la serpiente es ¿qué llenó la tierra? ¿lo captan? muy bien ¿ven ustedes ahora como Satanás llegó a Eva? por eso la muerte ha reinado sobre la tierra desde entonces y cielos, tierra, bestias, atmósfera todo está maldecido por Dios a causa de ello esa es la maldición porque Satanás llegó a esto primero Jesús vino para redimirlo de regreso al Padre para hacer esto llegó a formar parte de ello como acabo de repasarlo y de ese mismísimo polvo la parte que Jesús mismo era siendo redimido a través de él todos los atributos de Dios son redimidos con la tierra era la tierra él era la palabra hablada nosotros que somos redimidos somos parte de él entonces si tan solo uno puede reconocer los farisees afirmaban que ellos eran pero ustedes ven mi primera ilustración ellos solo eran eso por medio de lo intelectual ellos no podían reconocer la palabra cuando fue manifestada delante de ellos ellos dijeron este hombre es un espíritu malo ahora hoy en día somos llamados falsos profetas toda clase de cosas sucias que pudiéramos ser llamados por gente religiosa por grandes y talentosos hombres ven ellos simplemente no entienden ven su bautismo en agua no fue suficiente para limpiarla tampoco lo es el de ellos santificación de la sangre la trajo de regreso la reclamó pero el bautismo del fuego la limpió como lo hizo con su novia como justificación santificación bautismo del Espíritu Santo nunca prometió levantar una nueva raza como he dicho pero él prometió redimir a la caída aquellos que eran los predestinados lo heredarán como él lo ha prometido y él es el dios incambiable sabemos eso recuerden Dios tomó a Elías después del rapto y lo trasladó lo trasplantó otra vez entre la gente para tomar el puesto como profeta entre su gente muy pronto él hará eso y lo ha mantenido vivo estos dos mil quinientos años él ha de aparecer de nuevo fíjense otra vez él resucitó a Moisés de los muertos ¿dónde está su sepultura? ¿puede alguien encontrarla? vean el libro de Judas ¿ven? Satanás el arcángel disputando con el arcángel Satanás dijo no se atrevió el Señor te reprenda disputando por el cuerpo de Moisés y aquí Pedro, Jacobo y Juan estaban parados allí viéndolo a él en el monte de la transfiguración allí mismo en la tierra donde el monte va a ser levantado para morar en él ven él vino a redimirlo ven allí está la iglesia raptada entonces representada allí estaban aquellos que están dormidos representados ¿dónde? en la ciudad arriba en la cumbre del monte ven estaban Pedro, Jacobo y Juan viendo tres como testigos estaban Elías, Moisés y Jesús como testigos celestiales ven y estaba Moisés el muerto había sido resucitado estaba Elías el rapto todavía estaba vivo y ambos estaban representados en este monte santo y Jesús el Redentor cuando Dios sobre él así lo cubrió dijo este es mi hijo amado recuerden Jesús dijo como un día antes de eso Él dijo de cierto os digo que algunos de los que están aquí ahora no verán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios establecido en poder ¿qué era? los muertos resucitados y los santos raptados juntos arrebatados juntos para encontrarse con Él en el aire con Dios cubriéndolo a Él y Jesús parado allí en esta sombra diciendo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia el orden del nuevo reino oh hermano hermana la muerte no lo cambia a uno la muerte solo cambia el lugar de morada de uno ven recuerden Samuel cuando Él estaba muerto y había estado sepultado por dos años Él estaba en el paraíso y la bruja de Endor lo llamó y Saul lo reconoció y ella lo reconoció y se postró sobre su rostro Él no había cambiado en lo absoluto Él todavía era el mismo Samuel después de haber estado muerto dos años y Él todavía era un profeta dijo mañana caerás en batalla tu hijo contigo y para esta hora mañana en la noche estaréis conmigo y eso exactamente es lo que sucedió y cuando Moisés regrese a Elías durante Apocalipsis 11 ellos todavía serán profetas ¡Jaleluya! y más allá en la tierra la ciudad donde el cordero es la lumbrera yo lo reconoceré a ustedes hermano McKinney yo lo reconoceré a ustedes mi gente mis joyas en la corona cuando ellos vengan del este y del oeste a la ciudad cuando 1500 millas cuadradas ella estará allí y la ciudad construida en cuadro cuando ustedes estén allí en el monte santo donde Dios está sobre el monte y Jesús sobre el trono y la trompeta dorada suene cuando José sale para caminar a través del paraíso y los hijos de Dios se postren sobre sus rodillas y lo adoren a Él sabiendo que ellos fueron redimidos ¡Ven! ¡Ven! ¡Aleluya! Algunas veces me pongo nostálgico por el cielo y la gloria que allá veré yo ¡Qué gozo será ese cuando a mi Salvador ve allá en esa hermosa ciudad de oro me dirijo a esa hermosa ciudad el Señor ha preparado Isaías dijo en Isaías 9.6 y su paz lo dilatado suyo no tendrán límite el principado será sobre sus hombros se llamará su nombre consejero príncipe de paz Dios fuerte Padre eterno y el principado sobre sus hombros y lo dilatado suyo y su paz no tendrá límite no tendrán límite los animales están allí oh hermanos el oso será manso el lobo será dócil la oncia acostará junto al cordero bestia del campo y hada será por un niño pero yo voy a ser cambiado yo seré cambiado esta criatura que soy cuando ese día venga yo voy a esa ciudad yo me dirijo a esa hermosa ciudad yo siento el poder redentor en todo mi corazón ahora si esto no es así entonces es mal gastado mi vida le he enseñado a otros cosas engañosas pero cuando miro y veo que la promesa que él hizo de este día y la veo vindicada y miro esta congregación de 1500 millas cuadradas sentada aquí una elegida que ha sido llamada denominaciones y razas y credos y cosas reunidos juntos a medida que veo la palabra vindicándose ella misma yo sé más allá de toda sombra de duda las joyas de mi corona brillarán más que cualquier cosa en el mundo en aquel día vendrá un tiempo gente nosotros no nos estamos reuniendo aquí en vano solo estamos esperando ese tiempo es muy muy tarde pero Jesús aún está muy muy cerca y su gloria es maravillosa se llamará su nombre consejero esa ciudad ¿pueden verla? ahí es donde la novia y el novio se establecerán y nunca más ahora si ustedes creen que es maravilloso cuando manejamos centenares de millas para sentarnos aquí alimentarnos con su palabra lo cual esto solo es una sombra que será cuando vivamos en la ciudad con él cuando yo viva como vecino en la casa de al lado de ustedes cuando comamos de esos árboles y caminemos en aquellas calles cuando subamos por esas calles de oro a la fuente que bebamos de la fuente que entremos en los paraísos de Dios con ángeles cerniendo sobre la tierra cantando los himnos oh que día será ese vale la pena todo el camino parece escabroso algunas veces se pone difícil pero oh será tan poquito cuando yo lo vea a él tan poquito que van a hacer los nombres malos y cosas que ellos han dicho que va a hacer eso cuando lo vea a él en esa hermosa hermosa ciudad de Dios creemos nuestros rostros me dirijo esa ciudad hermosa que mi Señor ha preparado para los suyos de todos los redimidos de todas las edades cantan gloria alrededor del trono blanco algunas veces me pongo nostálgico por el cielo y sus glorias que allá veré yo que gozo será ese cuando a mi Salvador vea yo en esa hermosa ciudad de oro la isla lepamos Juan lo vio amado Jesús esta esperanza esta esperanza está edificada en nada menos Señor esa es la madre de mi corazón esa ciudad el gran rey Dios no permitas que ni uno de los que están aquí perezca por favor que examinemos nuestras vidas de nuevo hoy Señor esperando la venida del Señor donde todos esos redimidos allá en ese gran coliseo en Roma donde esos cristianos fueron comidos por leones un día el polvo se abrirá no habrá cementarios en la ladera de la coloria ninguna perilla de puerta tendrá una corona funeral ninguna lágrima salpicará sobre ella no 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 habrá césped amontonado ninguna tormenta la golpeará todo será glorioso allá ayúdanos Señor si hay uno aquí que es llamado a esta cena de las bodas del Cordero dos mil años de reinado milenial para luego entrar en la ciudad después de que la lucha de miel haya de la luna de miel haya terminado el milenio es simplemente la luna de miel entonces ella la novia toma su el novio lleva su novia al hogar es de ella el novio de ella la novia de él oh él ha ido a preparar una casa desde que él se comprometió que seamos fieles a él quien es la palabra porque él es la palabra a pesar de como otros tratan de hablarnos insolentemente de mantenernos lejos de ella Señor acércame más porque algunas veces me pongo nostálgico por el cielo su gloria que allá veré yo que joso será ese cuando mi salvador de Dios esa hermosa ciudad de oro el futuro hogar del novio y la novia viene otra vez a la cena de las bodas va a ser tres días y medio luego regresamos otra vez en el milenio en nuestra luna de miel y entonces él va a poner la ciudad a plena vista como el novio llevando a la novia su sorpresa como la noviecita se para allí en asombro mientras mira su futuro hogar y por fe hoy Señor lo vemos más allá va a estar aquí mismo en esta tierra tú lo prometiste tu iglesia será completamente redimida uno de estos días y luego tu mundo será redimido el resto de las partículas pero primero tú has redimido a tu pueblo sus cuerpos que fueron compuestos del mundo ayúdanos Dios si hay uno aquí que no está exactamente seguro de eso Señor que ellos lo reciban en este momento yo sé que ha sido mucho tiempo y caluroso pero pueblo no siempre vamos a estar parados aquí no siempre seré su pastor asegurémonos ¿hay alguna manera hermano Brana? si llegar a ser parte de la palabra parte de la palabra de Dios no pueden ser parte de la palabra del día de Moisés esa parte ya ha sido completada esas eran los pies estamos en la cabeza ahora este es Cristo no es el tiempo de los brazos allá en Lutero no este es el tiempo de la cabeza Cristo la piedra principal viene al cuerpo si ustedes no se sienten exactamente bien al respecto donde quiera que puedan levanten su mano solo para que yo pueda ver que todos los demás mantengan sus rostros hacia abajo Dios los bendiga oigan recuérdeme en oración hermano Brana yo quiero estar tanto allá yo no quiero perdérmelo hermano Brana yo estoy examinándome estoy haciendo todo lo que puedo pero ore por mi ahora ¿lo hará? Dios los bendiga mientras están pensando en ello ahora simplemente oren digan Dios está en su propio corazón si sienten algo jalar hormigando en su corazón eso es lo que es ese atributo tratando de declararse me dirijo a esa ciudad hermosa que mi Señor ha preparado para los suyos de todos los redimidos de todas las edades cantarán gloria alrededor del trono blanco las veces me pongo nostálgico por el cielo las glorias que allá veré yo que gozo será ese cuando a mi salvador vea yo en esa hermosa ciudad de oro Madre Celestial tómanos ahora Señor permite que el gran pastor el gran pastor redentor el gran pastor el cual dejó la gloria sabiendo que algunos de los atributos estaban perdidos en esos grandes valles de pecado donde los lobos y los animales pronto devorarían a esa ovejita pero él dejó los corredores de oro descendió a la tierra y fue hecho uno de nosotros para que él pudiera declararnos el amor de Dios allí él los encontró algunos de ellos en denominaciones algunos de ellos en la casa de mala fama algunos de ellos en las calles ciegos algunos de ellos en los vallados y en los caminos pero él redimió a todo aquel para lo cual el padre lo había ordenado para él redimirlo a él para redimirlo y él nos comisionó para que viviéramos esta parte de la palabra para nuestras edades y vemos la gran reforma de Lutero en esa edad y de Wesley y la pentecostal ahora estamos esperando la piedra principal de la ciudad oh Dios conocemos la edad y la promesa que se nos ha dado para este día como esto ha de ser restaurado de nuevo la luz del atardecer madurará el fruto de ella y acontecerá que habrá un día que no puede ser día o noche que pueda ser llamado pero al caer la tarde habrá luz ese mismo y glorioso hijo de Dios manifestándose en carne humana aquí en la tierra haciendo que la promesa misma viva exactamente cegado para los ojos de los fariseos y saduceos y herodianos y demás y se repite de nuevo palabra siendo manifestada así como lo fue palabra conociendo los secretos del corazón exactamente de la manera que fue como dice la escritura la cual no puede ser quebrantada ayúdanos Dios a darnos cuenta ayuda ahora a estos que levantaron sus manos que ellos se ciñan un poquito más apretadamente que se calcen con el evangelio de la paz que se pongan toda la armadura de Dios que se encasqueten el yelmo que tomen el escudo de la fe y que marchen hacia adelante desde hoy en adelante con sed de los señores solo un poco de tiempo seremos llamados entonces el rapto vendrá solo un grupito pequeño como Enoch será llevado arriba entonces el resto de la simiente de la mujer que guardan los mandamientos de Dios judíos tienen el testimonio de Jesucristo gentiles serán casados como perros y darán su vida por su testimonio entonces una gran mañana al comienzo del milenio pues la luna de miel empezará entonces los otros muertos no volvieron a vivir hasta final de los mil años luego al final de los mil años hubo un juicio mostrando que Cam estaba en el arca y Cam todavía está allí en el remanente los que lo oyeron y lo rechazaron tendrán que ser juzgados ahora concede de los señor que no seamos considerados entre ellos sino que estaremos en el llamado a la cena de las bodas porque si reconocemos a Jesús a Jesús entre nosotros vamos a entrar con él saliendo fuera del mundo entrando a él permítenos salir caminando en aquella ciudad salir con él estoy envejeciendo señor no tengo muchos sermones más que predicar pero ciertamente estoy confiando en ti estoy buscando esa ciudad como mi padre Abraham lo hizo hay algo en mí que dice que viene estoy tratando en todas partes señor de propagar la luz y llamarlos no permitas que ni uno solo de estos señor cuán hermosamente hace un rato tú me revelaste eso es la circunferencia de más o menos mil quinientas millas solo uno de allí de aquí de allá están juntos hoy que se reunieron en ese pequeño lugar esperando que esa ciudad aparezca profesamos que somos peregrinos y extranjeros somos unos rechazados los paganos el mundo se ríe se burla las denominaciones religiosas ridiculizan pero nosotros no somos movidos por tales cosas haznos parte de la palabra señor inamovibles acontecerá en los últimos días que seamos nosotros que seamos considerados entre ellos lo pedimos en el nombre de Jesús amén lo creen levantemos nuestras manos así dijo a esa ciudad hermosa mi señora preparado para los suyos como todos los redimidos todas las edades cantarán gloria alrededor del trono blanco las veces me pongo nostálgico por el cielo las glorias que allá veré yo que gozo será ese cuando a mi salvador vea yo esa hermosa ciudad de oro vaciamos de morar en esa ciudad juntos simplemente dense la mano con alguien digan dios lo bendiga peregrino de donde es usted de luisiana georgia mississippi yo soy peregrino también yo estoy esperando esa ciudad estoy esperando esa ciudad aún esta noche que gozo será ese cuando a mi salvador vea yo esa hermosa ciudad de oro será manso será manso no será dócil se acostará al cordero que hada será por un niño y cambiado seré cambiado esta criatura que soy oh si habrá paz en el valle para mi algún día habrá paz en el valle para mi correcto si ya no habrá pesar ni tristeza ni penas que veré no habrá paz no habrá paz en el valle para mi nuestro rey invisible esta mañana será manifestado y no miraré a Bill Dow de 90 años de edad ustedes no me mirarán como de 50 pero estaré cambiado ese día y cuando la bestia del campo guiada será por un niño pero cambiado seré cambiado esta criatura que soy no van a estar contentos el cabello canoso habrá desaparecido los hombros encorvados pero belleza inmortal estarán a su semejanza para brillar más que el sol maravilloso para mí oh Señor yo ruego ya no habrá tristeza ni pesar ni penas que veré la paz en el valle para mí por eso estamos aquí ¿cuántos de ustedes necesitan fortaleza para la jornada? Dios nos la conceda ¿cuántos de ustedes están enfermos en su cuerpo soldados heridos? una docena o más ¿creen que él está aquí el rey invisible? cosas visibles las invisibles son manifestadas por medio de las visibles es el mismo ayer hoy por los siglos solo el cuerpo corporal ahora si este es su espíritu que ha predicado esto a través de mí él hará las obras que él hizo cuando él estuvo aquí oh que maravilloso me dirijo me dirijo a la tierra prometida dirijo a la tierra prometida por todas esas amplias y extendidas las llanuras llanuras que resplendecen y a eterno allí Dios el hijo reina para siempre y disipa la noche me dirijo a la tierra prometida me dirijo me dirijo a la tierra prometida oh quien vendrá e irá conmigo me dirijo a la tierra prometida 500 entraron en el río allá primer día que el ángel del señor apareció visible para vindicar como él hizo en el monte sin ahí que yo me había encontrado con él entré en el río y centenares cantando ese mismo canto para el bautismo y viene él descendiendo esa misma columna de fuego que ustedes ven allí en la fotografía descendiendo aquí abajo en el río y dijo como Juan el Bautista fue enviado para precursar su primera venida este mensaje precursará la segunda venida allí lo tienen oh quien vendrá e irá conmigo me dirijo a la tierra prometida esa misma columna de fuego está aquí con nosotros ¿están conscientes de eso? nos ha hecho algunos de nosotros para una cosa y algunos para otra si ustedes sin una sola duda creen que él está en medio del edificio yo creo que él se probará para ustedes ¿lo satisfaría? si no llego a todos van a ser las dos pero si ustedes es un poquito después de la una me han dicho si ustedes creen que él descienda sobre nosotros si ustedes creen que él descienda sobre nosotros ¿dónde está nuestra fe? ustedes tienen que creer eso si no lo dudan ni un poquito va a funcionar yo reconozco la divina presencia del ser de Cristo y cuál es la palabra y la Biblia dice la palabra es eficaz que una espada de dos filos y corta hasta los tuétanos del hueso y disierne los pensamientos que están en el corazón revelando los secretos del corazón miren bueno yo no sabía esas cosas hace años y cuando lo dije no sabiéndolo miren lo que él ha hecho y ahora tú tomarás a la gente de la mano no pienses nada solo habla el atributo que se te dice y que es tumor sea lo que sea luego acontecerá que no tendrás que hacer eso y cernirá la mismísima cosa que está en ellos hemos tenido toda clase de limitaciones sabemos eso casi para engañar a los elegidos si fuera posible observen como el resto de la cosa va con la palabra entonces ustedes sabrán si está correcto pero no obstante Jesús sigue siendo el mismo ayer hoy por los siglos ¿cuántos hay aquí adentro que están enfermos y que saben que no los conozco? levanten su mano digan yo yo sé que usted no me conoce oh están por todas partes lo único que tienen que hacer es tan solo creerlo solo creerlo todo es posible todo es posible solo creer solo creer todo es posible todo es posible solo creer Jesús dijo como fue en los días de Sodoma así también será cuando el Hijo del Hombre será manifestado sobre la tierra en el día postrero cuando el Hijo del Hombre será manifestado no se manifestará el mismo en el día postrero ahora no en los primeros días en los días de medio en el día postrero Él manifestaría y ahora estamos en los postreros días Sodoma está exactamente todos todos los mensajeros exactamente de la misma forma ¿qué le sucedió al pequeño remanente que fue llamado fuera con el grupo de Abraham? o uno que vino a estar entre ellos en carne humana representado en carne humana comiendo con ellos bebiendo con ellos el mismo alimento que ellos comían todo le estuvo entre ellos comunicó el mensaje luego él dijo voy a hacer esta gran cosa y Abraham continuó estudiando ¿es este? estaba esperando una ciudad ¿es este el rey? y él dijo ¿por qué dudó Sara esto en la tienda detrás de él? Abraham dijo Señor Dios Elohim porque él discernió los pensamientos de Sara Jesús dijo que se repetiría de nuevo cuando él fuera manifestado en el día posterior la piedra principal entrar en el cuerpo para redimir a los esos son los redimidos viniendo a llevarse a los suyos él está aquí con nosotros ahora solo hay como una docena de manos o más que fueron levantadas yo creo que Dios puede sanar a cada uno de ustedes ¿correcto? yo creo que lo están yo no creo que una persona pudiera realmente estar en un lugar como este esta clase de tiempo y esta atmósfera sin saber sin reconocer algo quiero que oren quiero que tengan lo que está mal con ustedes en su corazón ven y luego empiecen a orar digan Señor Jesús revela esto yo te estoy diciendo a ti que está mal en mí y ahora tú envía tu espíritu santo al hermano Brana para cumplir lo que dijo que es la verdad en este mensaje que él habló hoy acerca de ti yo sé que será la verdad ahora revelamelo Señor háblame ahora está esparcida más o menos aquí alrededor así que solo oren y simplemente crean con todo su corazón que Dios lo va a conceder ahora quiero que me miren y oren así como Pedro y Juan dijeron míranos él quería algo él estaba a punto de recibirlo ustedes quieren algo y creo que están a punto de recibirlo él dijo míranos él dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te daré ahora sanidad yo no tengo eso está todo en Cristo pero lo que tengo en donde Dios les doy fe para creerle a él ahora en el nombre de Jesucristo cada uno de ustedes se ha sanado créanlo si podéis creer la señora sentada allí mirándome ella estaba llorando hace unos minutos orando ella tiene un problema de la tiroides que la está molestando no la conozco usted es una desconocida para mí eso es verdad no es así usted no es de aquí usted es de Chicago señora Alexander eso es correcto mueva su mano regrese a Chicago y esté bien ¿qué tocó ella? la misma cosa que aquella mujer con el flujo de sangre tocó el borde de su manto no el mío no el mío aquí está una pequeña señora sentada allí entre la multitud si la puedo hacer que me entienda usted que levantó su cabeza de lado no la conozco es una desconocida para mí pero usted está sufriendo un problema del estómago su esposa sentado junto a usted él tiene algo mal con su oído su nombre es Zap ustedes son desconocidos para mí ustedes no son de aquí ustedes son de Michigan si es correcto muevan sus manos regresen a Michigan sanados su fe lo sana si podéis creer todo es posible pequeño señor allí con problemas de la garganta sentada aquí atrás en el extremo de Georgia vestida de blanco regrese allá a Georgia sana Jesucristo la sana ¿lo cree? la señora sentada allí mirándome en el extremo del asiento ella tiene problemas de sinusitis si ella lo cree Dios la va a sanar señora Brown crea con todo su corazón Jesucristo la usted es una desconocida para mí pero él la conoce ¿lo cree? levante su mano eso es correcto acostada aquí en este catre díganle que mire hacia acá ella ha estado sufriendo continuamente si la pudiera sanar lo haría señor yo no puedo sanar ella no es de aquí viene de muy lejos usted es de Missouri sus problemas son internos pero si cree con todo su corazón y no duda Jesucristo puede sanarla y usted se puede ir de regreso a Missouri sana y dar su testimonio ¿lo cree? pues acepta y tome su catre y váyase a casa Jesucristo la sana ¿creen ustedes? esa es la identificación de la eterna presencia del rey ¿lo creen ahora con todo su corazón? ciertamente ha hecho un círculo alrededor por todo este edificio ¿creen con todo su corazón? ¿creen que están en su presencia? ahora ¿creen ustedes y aceptan que son uno de la delegación de este reino? levanten la mano Jesús dijo esas señales seguirán a los que creen si sobre los enfermos ponen sus manos sanarán somos el uno el otro ustedes forman parte de mí yo formo parte de ustedes todos formamos parte de Cristo ahora juntos pongamos nuestras manos los unos sobre los otros aquí mismo la mujer en el catre se ha levantado anda alrededor va a hacer regreso a casa para estar bien amén ustedes están todos sanados si lo creen ahora pongan las manos los unos sobre los otros y ustedes son esta parte de Cristo ustedes oren por la persona en la que tienen sus manos puestas la manera que ustedes quisieran Señor Jesús nosotros te reconocemos aquí tú eres nuestro rey tú te identificaste entre nosotros te damos gracias por esta presencia y Señor tú dijiste si le dijiste a este monte muévete no lo dudéis si creéis que será hecho lo que dijiste o será hecho lo que habéis dicho o será hecho entonces en obediencia a este mandamiento en obediencia a la palabra de Dios la cual no puede fallar nosotros como delegados tuyos de 1500 millas cuadradas como la ciudad le decimos a Satanás el diablo derrotado tu fin es el ser quemado nosotros somos la delegación de la ciudad que es cuadrada la ciudad donde el cordero es la lumbrera nosotros somos el atributo expresado del Dios Todopoderoso el cual Jesucristo ha redimido por su gracia Satanás sal fuera y sal de toda persona enferma que está aquí en nombre del Señor Jesucristo manos santas que han sido redimidas porque creen la palabra y son atributos del pensamiento de Dios ahora esas manos están el uno sobre el otro tú no los puedes retener más tiempo sal fuera en el nombre de Jesucristo ahora en el nombre del Señor Jesús pero Él está aquí su palabra dice que Él está aquí la presencia y la fe de ustedes habla acerca de ustedes son uno de la delegación aun toda medida geográfica que podemos mostrar así es puede usted reconocer que ustedes son hijos e hijas de Dios redimidos reconocen que este es su hogar esto es a donde ustedes van por eso vienen aquí por eso es que vienen a Cristo ustedes se están alimentando de su palabra y si ustedes pueden tener un tiempo como este aquí solo por sus atributos expresados que será cuando entremos en su presencia o será maravilloso cada uno de ustedes tiene el derecho de sanar a los enfermos poner sus manos sobre los enfermos cada uno de ustedes tiene el derecho de bautizar si alguien aquí que no haya sido bautizado en el nombre de Jesucristo la Biblia está lista abierta esa es la única manera que ustedes lo van a lograr eso es correcto eso debe ser toda la palabra recuerden una pequeña fase de la palabra en el principio causó todo pecado sobre la tierra Jesús dijo Jesús dijo el que le quitara una palabra o le añadiera una palabra a ella no entrará su nombre es quitado del libro en cuanto el vaso y no hay lugar en la Biblia donde alguien fuera alguna vez bautizado en la iglesia de otra manera más que en el nombre de Jesucristo si ustedes no han sido bautizados de esa manera más vale que lo hagan o dicen ustedes no hace ninguna diferencia lo hizo para Eva o sea Jesús dijo oh ciertamente Dios tú sabes que Dios pero él lo hizo él así lo dijo él le dio a Pedro las llaves del reino lo que fue atado en Pentecostés está atado para siempre esa es la razón que la novia apareció de una vista anticipada la segunda vez tiene que haber una iglesia llamada fuera del día postrero como lo hubo en el primer día exactamente el árbol ha venido desde sus raíces subiendo al árbol novia como lo hizo en aquel tiempo la obra maestra de Dios de nuevo como dije hace dos domingos para ser llevada a la ciudad Dios los bendiga yo ahora creo Satanás está derrotado él sabe él está en la tierra él anda como león rugiente no falta mucho para que él que él esté acabado él estaba él sabe su tiempo él anda como león rugiente pero recuerden el príncipe de paz está cerca el gran divino el arquitecto de mi ser el arquitecto que me hizo lo que soy que los hizo a ustedes que lo son lo que son que está aquí si el arquitecto el cual sabe cómo armar el edificio en su lugar correcto quien sabe mejor quien sabe mejor que el arquitecto y él está aquí para probar el mismo que él está aquí ahora está basado sobre su fe crean solo crean me dirijo a esa hermosa ciudad que mi señor ha preparado para los suyos donde todos los redimidos de todas las edades cantarán gloria alrededor del trono blanco algunas veces me pongo nostálgico por el cielo cuando esto ya haya terminado y la gloria que allá veré yo que gozo será ese cuando a mi salvador vea yo en esa hermosa ciudad de oro recuerden en la iglesia esta noche estarán dando la comunión si están aquí en la ciudad aún les gustaría venir a nosotros nos gustaría tenerlos es una conmemoración de lo que vamos a comer uno de estos días con él yo los amo no sé cómo expresarlo creo que ustedes son la sal de la tierra yo oigo acerca de su comportamiento afuera entre el mundo entonces eso me da más confianza en ustedes pero piensen este grupito encantador como lo somos será disuelto uno de estos días soñaremos con esto pero si da la casualidad que uno de nosotros pasara mejor vida antes de que nos encontremos de nuevo nosotros vamos a me encontraré con ustedes en la mañana junto a la ribera resplandeciente cuando todas las penas hayan pasado estaré parado junto al portal cuando las puertas se abran de par en par al final del largo y agotador día de la vida encontraré con ustedes en la mañana junto a la ribera resplandeciente junto al río y con raptor contigo a esa amistad reanudaré esperé esperé a ustedes entonces los conoceré ustedes me reconocerán en la mañana por la sonrisa que yo tenga encontraré con ustedes en la mañana la ciudad la ciudad que está construida en cuadro lo aman hasta que nos encontremos ahora pongámonos de pie el nombre de Jesús lleven consigo denos el tono lo aman lo aman es maravilloso él creen que esto es verdad se dirigen ustedes en esa dirección por la gracia de Dios hasta que lleguemos allí el nombre de Jesús invoquen como escudo contra toda trampa cuando tentaciones se junten a su alrededor sólo pronuncien ese santo nombre en oración eso es todo lo que hay que hacer hasta que los veamos a ustedes de nuevo bien Jesús invoquen hijo de dolores y aflicción su consuelo les dará llévenlo donde quiera que vayan suave luz manantial esperanza de la tierra y gozo del cielo suave luz manantial gozo de la tierra y esperanza esperanza de la tierra y gozo del cielo la tuve que omitir en mi mensaje un día si el señor quiere regresaré y tomar estas avenidas y lo continuaré en donde podamos tener más tiempo se han estado quejándose de que no nos quedamos suficiente tiempo lo hemos hecho hoy está caloroso pero ahora que Dios los bendiga a mi me gusta este cantar un vecino aquí dijo la otra noche cuando ellos apagaron el toparlante de afuera dijo disfruten tanto del mensaje porque apagaron estos hermosos cantos ven en la parte de afuera así que vecinos si está escuchando esta mañana creo que tenemos los mejores vecinos que hay en Jeffersonville estacionamos nuestros carros delante de sus casas y todo lo demás ellos no dicen nada al respecto nosotros simplemente seguimos adelante así que les agradecemos ahora esperas esperas aclinemos nuestros rostros el pastor nos despedirá tan solo en unos momentos Dios esté con ustedes en los pies de Jesús en la gran ciudad en el trono hasta que nos encontremos hasta que nos encontremos con nuestros rostros inclinados hasta que nos encontremos los pies de nuestros salvados los veremos un redil con nuestro buen pastor vamos a tararearle suavemente a él bondadoso Señor no tengo las palabras para expresar lo que hay en mi corazón lo que está en el corazón de tus hijos hoy que nos amaste tanto y pensar que tú estás alejado construyendo esa ciudad para nosotros donde vamos a pasar la eternidad contigo Señor nos amaste tanto Señor que bajaste y hablaste por medio de tu profeta y nos dijiste en tal detalle exactamente como iba a ser para decirnos que tú eres nuestro representante Señor nosotros estábamos contigo en eternidad y regresaremos a la eternidad contigo te amamos Señor Jesús desde lo más profundo de nuestro corazón estamos tan agradecidos Señor por esta palabra significa todo para nosotros gracias por la revelación que nos has dado Señor gracias por todo lo que haces por nosotros Señor Señor te amamos le damos las gracias sé con tu pequeña novia Señor alrededor del mundo Señor acércanos a ti Señor hay algo que impida para que en ese día estemos contigo Señor quítalo realmente que es el deseo de nuestro corazón queremos estar allí en ese día y ninguna otra cosa importa queremos estar en esa ciudad donde tú eres la luz Señor Jesús y nosotros seamos tus vecinos por la eternidad estamos esperando esa gran cena de la boda que tú estás preparando para tu novia Señor Jesús nuestra luna de miel contigo y luego bajarás el arquitecto divino para mostrarnos el lugar que has edificado para nosotros con ese amor tan tierno para tu novia te amamos te damos la gracia Señor Jesús gracias por este día gracias por este mensaje Señor Jesús gracias por tu vida Señor Jesús que tú nos diste indignos siervos tuyos Señor Jesús te damos gracias verdaderamente que podemos decir hoy no ardía nuestros corazones en nosotros cuando nos hablabas por el camino Señor 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 despídenos de este edificio más no de tu presencia Señor te amamos Señor Jesús desde lo profundo de nuestro corazón mira en nuestro corazón Señor y mira cuánto te amamos te damos las gracias Señor bendice a tus hijos yo sé que tú les has dado fuerza los has fortalecido hoy para saber de ese hogar terrenal que vamos a tener Señor donde estaremos juntos por la eternidad cuánto han sido bendecidos nuestros corazones hoy bendícenos y acompáñanos ahora Señor ahora que vamos por nuestros caminos lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús a los pies de nuestro salvado Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor tenemos nuestro rostro una vez más antes de ser despedidos Jesús esté con ustedes espero que sus corazones hayan sido enriquecidos que sus almas estén llenas con su presencia sabiendo que ustedes son de él uno de los de él Dios los bendiga están despedidos en el nombre del Señor Jesús Dios Dios los bendiga Dios los bendiga Amén. Amén. Amén.